La Sorbona La Sorbona En tant que président de la Sorbona, je tiens tout d'abord à dire que c'est un grand honneur pour nous et une très grande satisfaction de vous accueillir toutes et tous dans cet amphithéâtre du campus Condorcet en l'honneur du président Raphaël Correa. La qualité et le nombre des participants témoignent de l'intérêt manifesté pour votre parcours professionnel et politique. L'attente est donc forte pour entendre votre vision de l'Amérique latine, mais aussi un signe d'amitié. Nous y sommes d'autant plus sensibles que c'est, me semble-t-il, une première ici, celle de la présence d'un chef d'État dans nos murs. Vous étiez déjà venu faire une conférence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 2013 en votre qualité de chef d'État à l'occasion d'une visite officielle à Paris. Et les participants en avaient conservé un excellent souvenir. L'annonce de votre présence sur le campus Condorcet a suscité des réactions passionnées, je crois que tout le monde le sait, sur les réseaux sociaux. Car nous avions pensé dans un premier temps ouvrir cette conférence plus largement encore au public. Mais comme vous voyez, nous sommes déjà assez nombreux. Et pour des raisons de sécurité, afin d'éviter d'éventuels débordements, nous avons préféré choisir un format plus restreint et garantir ainsi le bon déroulement de cette conférence. Le public est venu ici pour vous entendre. Je vous donne donc la parole, Monsieur le Président, en vous remerciant de nouveau très chaleureusement pour votre présence parmi nous. Au nom du campus Condorcet, de l'Université Sorbonne-Nouvelle, de l'IER. Mais pour les amenazes souffrides, pour les cartes grosses de la embajada, la université, razonablement, préférent faire une invitation directe pour éviter cualquier incidente. C'est-à-dire que nous avons dû souffrir cinq ans. Nous allons parler de ça en la conférence. Comme bien dit le Président, non c'est coyuntural, c'est quelque chose plus profonde que nous avons travaillé dans les derniers années. Mais c'est bon que connaissiez-à-dire que cela, parce que c'est partie de la réponse à l'enigme du développement, la mediocrité politique que ne trate de s'abonner, si nous sommes mieux que l'autre, sinon de l'autre. Et c'est caractéristique de l'Amérique latine, cinq ans de persecuion. Si se donne un incidente ici, quelqu'un grite, parce que les derniers cinq ans ont été en Ginebra, en beaucoup d'autres. C'est-à-dire que nous avons fait un peu de silence et nous, nous devons, comme toujours, très mal. Mais merci à tous pour venir. Le thème de cette conférence est l'enigme du développement. J'espère parler. Je me suis un peu longue. Ne t'ai pas de patience. Non la va pour d'acabler en une heure. La idée era deux heures. Une heure de conférence, une heure de questions et répons. Va à être une heure et quart, une heure et demie. Je me suis un peu longue. Je suis un peu longue. Je suis un peu longue pour cela. Et si vous avez pacé pour les questions et répons. Comme je disais, c'est un thème, non c'est coyuntural. Non c'est sur la situation politique en Ecuador. Alguns espereront qu'il parle de ça, ou latinoamericanes. En les questions et réponses, nous pouvons parler de ça. Comme politiques, espereront qu'il parle beaucoup de la politique contemporaine. Non allons parler de ça. Nous allons parler de réflexions plus profondes, historiques, sur le développement. Sin aspirer à tenir la réponse. Tan solo à susciter la discussion, à donner des ideas. Parce que pour commencer, avec beaucoup de soberbien, les économistes, nous parlons de la théorie et le développement. Non existe la théorie et le développement. Existe une discipline du développement. Discipline est un camp de connaissance, mais qui prend des sciences, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences. C'est un camp de connaissance, des sciences, 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 des sciences. años son suficientes, y espero que esta conferencia contribuya un poco al debate de este tema, insisto, que no solo debe ser prioritario, debe ser obsesivo para la academia latinoamericana y para los políticos latinoamericanos. Bueno, si don Cristóbal hubiese sido economista, cuando descubrió América hubiera dicho América del Sur del río Grande, pues así lo llaman los gringos, río Bravo, los mexicanos, se va a desarrollar más rápidamente que la América del Norte, porque si bien ambas regiones tenían abundantes recursos naturales, en el sur teníamos civilizaciones más consolidadas, mayas, aztecas, incas, no había nada comparable a América del Norte, con grandes avances técnicos, claro, no habían descubierto las ruedas, etcétera, pero tenían grandes avances técnicos en agricultura y en otros dominios, en otros ámbitos, y sucedió todo lo contrario, como veremos. Por supuesto, algunos dicen que Cristóbal Colón sí fue economista, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno. Y por eso también nos dice Alán Ruquía que no pudo venir un querido amigo, presidente de la Casa de América Latina y sobre todo autor, para mí el mejor ensayo que hay sobre la región, que es América Latina, introducción al extremo occidente, donde como extranjero diplomático que vio muchos años en América Latina, imparcialmente, objetivamente y muy duramente analiza la región, pero extraordinario el ensayo. En todo caso, él llama a América Latina el continente de los malos entendidos, porque cuando llegó, desde que empezamos, llegó Cristóbal Colón y creía que estaba en las Indias Orientales, ¿verdad? País como Ecuador. Aquí hay muchos ecuatorianos y qué alegría verlos, compañeras y compañeros. Pero en el caso de Ecuador, ustedes ven los pósters de turismo turísticos y ven indígenas. Ven a nuestra selección de fútbol y solo ven afros. Y van a nuestra embajada y solo ven caucásicos, ¿no? Entonces es difícil entender América Latina. Pero en todo caso, ¿qué es lo que en verdad sucedió? Que América del Norte se desarrolló y América del Sur no lo hizo. Este es el mapa de desarrollo humano, que es el principal indicador de desarrollo de las Naciones Unidas. Los que conocen un poco esto están en la práctica del desarrollo. Toda mi vida he estudiado el desarrollo y he tenido la suerte de ir 10 años en un país en vida de desarrollo. Creo que algo puedo aportar desde la academia y siempre fui académico, así que es una gran alegría estar aquí y de la experiencia. Pero en todo caso, este es el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el principal indicador de desarrollo. Que los que conocen esto, practicantes o hacedores de política de desarrollo, saben que tiene tres componentes, ¿no? El ingreso per cápita, que entra de forma logarítmica, es decir, decreciente, porque al principio es muy importante el ingreso per cápita. No nos engañemos. Para desarrollarnos necesitamos incrementar el ingreso per cápita. Y América Latina, pese a ser la clase media mundial, necesita incrementar el ingreso per cápita. Pero tampoco es deseable el crecimiento ilimitado, ni posible, obviamente. Si todos los chinos tuvieran el nivel de vida en Nueva York, necesitaríamos cinco planetas. No alcanzarían los recursos. Y tampoco es deseable, porque desde los años 70, la parada de Stanley, hay estudios que dicen que de cierto nivel, incluso Angus Deaton hace unos años, premio de la alcool, con 75 mil dólares ese umbral, de cierto nivel, ya mayor ingreso por habitante no da mayor felicidad. Y finalmente lo que buscamos es la felicidad, el buen vivir. La nueva vicepresidenta de Colombia, Afro, que viene a la extrema pobreza, y mi felicitación a Gustavo Petro por ese maravilloso triunfo en Colombia, habla de la vida sabrosa, ¿no? Como le llaman los Afros. La vida sabrosa no es, se acaba, se llega a cierto nivel y ya no da más vida sabrosa, más felicidad, mayores incrementos de ingresos. Y de hecho, hoy los estadounidenses son mucho más ricos que en los años 50, pero son menos felices que en los años 50, ¿no? En todo caso, entre forma logarítmica, aquí también tenemos indicadores de salud, básicamente la esperanza de vida, indicadores de educación, básicamente probabilidad de años de estudio para los niños y promedio de escolaridad de toda la población. Sin embargo, no es el único indicador, y aquí va a ser una pequeña digresión porque es importante. Este cuadro, un buen resumen, tiene cuatro indicadores. Ustedes saben que América Latina es la región más inequitativa del planeta. Estos son promedios. Sería bueno también ajustar ese índice de desarrollo humano para inequidad, porque hay gente que vive mejor que en Suiza y gente que vive peor que en África Central, en América Latina, ¿no? También el desarrollo debe ser sustentable. Sería bueno ajustarlo para la huella ecológica. Eso es lo que ha hecho Naciones Unidas en los últimos reportes, índice de desarrollo humano, que es el que vimos, índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, índice de desarrollo humano para la huella ecológica, y tenemos aquí el ingreso per cápita, que por sí solo es una proxis, tal vez es la mejor proxis a desarrollo por sí solo, como una sola variable. Tomando estos cuatro indicadores, debería haber los cuatro países que lideran a nivel mundial, deberían ser cuatro, pero como Noruega se ve el campeonato, tiene dos veces el primer puesto, solo hay tres, los tres son europeos, y los cuatro países, uno por cada indicador, mejor ubicados en América Latina. De acuerdo al índice de desarrollo humano en general, y por conveniencias ideológicas siempre dicen que Chile es el país con mayor desarrollo humano, supuestamente neoliberal. En realidad el modelo chileno es muy frágil, los 52% de las exportaciones chilenas están relacionadas con el cobre, todavía es un modelo primario exportador. Sin embargo, sí, es el país mejor ubicado. Si vamos primero por ingreso per cápita, un proxis totalmente rudo, tosco, del desarrollo, el primer país, el país con mayor ingreso per cápita es este pequeño principado, Liechtenstein, enclavado entre Austria y Suiza, menos de 40.000 habitantes, y el país de América Latina, mejor ubicado, se llama Panamá, el más alto ingreso. Esto cambia algunas veces por Catar. Estos son datos del informe de desarrollo humano del 2020, el PNUD, con datos del 2019 antes de la pandemia, porque la pandemia trastornó todo esto. En todo caso, el país mejor ubicado, de más alto ingreso per cápita, con mayor ingreso, de América Latina, se llama Panamá. No sé si notan las características comunes entre Liechtenstein y Panamá. Ambos son paraísos fiscales. Y esto no debería llenar de vergüenza a nivel mundial. Esto demuestra la gran hipocresía en la lucha anticorrupción, por ejemplo. Gran parte de la corrupción se debe a los paraísos fiscales. La gente que manda dinero a los paraísos fiscales, que abre empresas en los paraísos fiscales, no la hace por transparencia. Lo hacen por lavar dinero, lavar activos, por evadir impuestos, por financiamiento ilícito, etc. Siempre nos hablan de la lucha anticorrupción. A nosotros la derecha en el país nos ha bombardeado porque esto es 10 años. Obviamente en 10 años es imposible no tener un caso de corrupción. Y te arman relatos. Pero si vemos datos, vean Transparencia Internacional, Ecuador en el 2007-2017 fue el país de América Latina que más redujo puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Reduimos 30 puestos. Yo encontré al país en el puesto 150, lo he puesto 120. Esas son encuestas subjetivas. Usted que percibe más corrupción o menos es muy influenciable por los medios de comunicación. Datos duros. Entra a la base del Banco Mundial y verán que en el 2006 había casi 16% de empresarios que declaraban haber dado coimas para obtener contrato en el sector público. En mi gobierno bajó 1.7. Están las cifras en el Banco Mundial. Y duró en mi gobierno. Y al año siguiente, 2017, estaba en 6% de nuevo. No se trata de contar relatos, sino ver datos de la lucha anticorrupción. Pero en todo caso, es una gran hipocresía. Queremos luchar verdaderamente contra la corrupción. Tenemos que eliminar los paraísos fiscales. Se esconde gran parte de esa corrupción. Y de repente nos responsabilizan los hombres políticos. ¿Y cómo podemos evitar una coima dada en una cuenta secreta en Andorra? ¿Alguien me puede explicar eso? Somos parapsicólogos que son. Entonces, queremos luchar verdaderamente contra la corrupción. Dejémonos de hipocresía. Tenemos que terminar con los paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí está el listo en Panamá. Pero paraísos fiscales, la Cota del Sur, es de la Güerde Nevada, es de la Florida. Los paraísos fiscales, Medio, Caribe, Anglo-Sajonco, y el jefe de Estado de la Reina de Inglaterra. Son parte del Commonwealth. Hay muchos intereses creados. Esto con respecto al ingreso per cápita. Desarrollo humano, el país más desarrollado del mundo, se llama Noruega. De acuerdo a ese desarrollo humano. Y con sobremerecimientos, el país mejor ubicado se llama Chile. Pero como les decía, América Latina es de las regiones más desiguales del planeta. Necesariamente tenemos que considerar esto ajustar para desigualdad. Si no, estamos hablando en el vacío. Estamos hablando de promedios. Pero los promedios esconden muchas cosas. Dicen que los economistas somos esos profesionales capaces de decir que si un pobre hombre está con la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un témpano de hielo, decir que en promedio está bien. Entonces, los promedios engañan mucho. Ajustando para desigualdad, resulta que el país más desarrollado en América Latina se llama Argentina. Y Chile baja algunos puestos. Y si ajustamos para sostenibilidad, mejoran mucho todos los países. Perdón, ajustado para desigualdad, sigue siendo en Europa el número uno a nivel mundial. Y el mejor ubicado es Argentina. Y ajustado para huella ecológica, esto es consumo de biomasa, consumo de combustibles fósiles y recursos no renovables en general. Todos los países latinoamericanos mejoran mucho, pero el mejor ubicado es nuestra querida y sencilla Costa Rica, que ha escogido un modelo ecoturismo, ecoturístico para su desarrollo. Pero esto también nos indica que si bien sostener, mantener el único planeta que tenemos es una responsabilidad de todos, las responsabilidades son diferenciadas. Porque hay quien contamina más y quien contamina menos. Y América Latina es un contaminador marginal a nivel mundial. Esto no es poca cosa. Yo vengo de Honduras, estamos asesorando un poco allá. Por ese supuesto compromiso con la sostenibilidad, han desarrollado una serie de paneles solares con contratos totalmente rígidos. ¿Cuál es el problema? Que con hidroeléctrica cuesta 3, 4% de kilovatios hora, con paneles solares cuesta 15, 16 centavos, perdón, por ciento, 3, 4 centavos, con paneles solares 15, 16 centavos y pierde toda competitividad el país. Bueno. Y así nos convertimos, debí poner comillas para que no me saquen de contexto esto, en el patio trasero. Siempre nos quejamos, sobre todo en la izquierda, en el patio trasero, y nos victimizamos, qué malos los gringos, somos el patio trasero. Y es verdad, la política exterior norteamericana ha sido terrible hacia América Latina y hacia el mundo entero en general. O sea, sus invasiones, sus presiones, ah no, por defender la libertad, la democracia. Sí, algunas veces han protegido dictadores como Pinochet, aplaudieron el golpe de Estado en Honduras, derrocaron gobiernos democráticos. El único, de lo mejor común, es que han defendido sus intereses. No nos engañemos. Esa es la política exterior. Y siempre nos victimizamos y tenemos razón en quedarnos de eso. O sea, eso es verdad. Pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, si en verdad somos responsables y queremos superar esos desarrollos, es porque somos nosotros el patio trasero y no ellos. Si empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo, si los dos sufrimos colonizaciones muy duras, si teníamos igual o más recursos, teníamos civilizaciones más consolidadas, más avance técnico. Había países con ingresos per cápita más altos que Estados Unidos en la colonia, como México. Muchos países latinoamericanos tenían más ingresos por habitante que Estados Unidos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Y ese es el objetivo de esta conferencia, no encontrar respuesta definitiva, suscitar el debate al respecto, aunque sea que empecemos a reflexionar sobre esas cosas profundas y no quien gana las próximas elecciones que te gane el puestito en la asamblea que hoy te pisoteé a ti y mañana tal vez tú me pisotees a mí y es como la ludopatía política, ¿no? Como ese jugador empernido que juega y pierde 99 veces pero la vez que gana compensa las 99 pérdidas y es un comportamiento irracional. Algo de eso tiene la política latinoamericana. Debo ir a lo más profundo. 200 años de su desarrollo y cómo superarlos. Y para eso, hay que saber las preguntas. Como decía la mayor mente del siglo XX, Albert Einstein, si tuviera una hora para tomar una decisión de la cual dependiera mi vida, me tomaría 55 minutos en plantearme la correcta pregunta. Yo creo que hay dos preguntas, al menos básicas, no sé si son todas y si son tan correctas, pero al menos básicas, para mí evidentes. La primera, si originalmente teníamos igual o mayor cantidad de recursos naturales que Estados Unidos, civilizaciones con mayor organización social y tecnología más avanzada. Si ambas regiones sufrieron duras colonizaciones y empezamos nuestra historia como repúblicas independientes con pocas décadas de diferencia. La declaración de independencia de Estados Unidos en 1776, el primer presidente fue en 1789, Washington, y en 1810, Argentina declaraba su independencia. Entonces la pregunta es ¿por qué Estados Unidos se desarrolla y nosotros no? Y en América del Norte, me voy a referir más concretamente a Estados Unidos. Y la segunda pregunta, sí, ahora que somos el patio trasero hay grandes restricciones como país capitalista periférico. Lo he vivido, quién más que yo que goberné 10 años conozco esas restricciones que nos tratan de imponer políticas totalmente opuestas a nuestros intereses pero en función de los derechos y algunos hacen con el aplauso de la gente porque creen que es lo correcto cuando es lo más antihistórico, lo más antitécnico. A todo presidente que busca el bienestar de su pueblo y no se alinea con los intereses de Estados Unidos entonces somos narcoterroristas, se me acaba la lista de insultos que nos dan, loco, autoritario, dictador y todas esas cosas. Entonces, por supuesto que hay restricciones, hay restricciones técnicas del desarrollo tardío. La teoría de la dependencia que dio muchos aportes pero también muchas equivocaciones porque fue el paño de lágrimas, ¿no? Nosotros somos pobres porque ustedes son ricos, entonces no tenemos que cambiar nada sino que tienen que cambiar ustedes. Nosotros somos los buenos y ustedes los malos y así nos inmovilizan. También tuvo muchos aciertos, ¿no? Uno de ellos, bueno, hay grandes pensadores como Marini que nos hablaba de la industrialización orgánica. La primera ola de industrialización cuando no había revolución industrial, no había industria, tenía necesariamente que venir con la creación también de industria de bienes de capital. Ahora, nuestro proceso de industrialización tenemos que comprar capital a los países que ya están durante siglos produciendo esa clase de bienes que son los de más alto valor agregado, mayor integración tecnológica y es muy difícil competir. No significa que no se puede, Corea del Sur lo logró, pero es muy difícil, hay más restricciones. Es lo que Marini llamó la industrialización orgánica, generaba sus propios márgenes de acción con industria pesada, etcétera. Nosotros no hemos tenido por desarrollo tardío, industrialización tardía, esa industrialización orgánica es más difícil. Por supuesto que hay restricciones técnicas, políticas, etcétera, pero la cuestión es sin esas restricciones. ¿Seríamos desarrollados? Bueno, esta intervención es tratar de responder estas preguntas o al menos darle mi opinión sobre estas preguntas que no va a gustar a muchos y que va a decepcionar a muchos porque sobre todo ustedes saben que soy una persona de pensamiento de izquierda, entonces la izquierda espera que diga qué malo que son los gringos y somos las víctimas y ellos tienen que cambiar, nosotros hemos hecho todo bien y los voy a decepcionar porque va a ser muy autocrítica y siempre ha sido así. ¿Qué nos pasó? Cuestión de integración ¿ya? Porque cuando empezamos nuestra vida como repúblicas independientes las 13 colonias británicas siguieron juntas, ahora son 50, es la unión más perfecta en la historia de la humanidad, ¿no? pero empezaron juntas, todo lo contrario sucedió en América Latina, Hispanoamérica, es decir, compartimos, fuimos colonizados por España, compartimos idioma, compartimos todo, hay diferentes conjuntos, unidades de análisis geopolítico, algunas se confunden, Hispanoamérica, los países de habla hispana colonizados por España, Iberoamérica, los países colonizados por los países de la península ibérica europea, tenemos una cumbre iberoamericana, cada dos años, era guillón, cada cuatro, esas cumbres que no sirven para nada, pero hay que, más aburrida que bailar con la suegra, pero bueno, en todo caso, ¿cuáles son los países iberoamericanos? Tenemos las cumbres con ellos, con España, Portugal y Andorra, que habrá colonizado Andorra, y está Latinoamérica, que incluye, perdón, sí, que incluye Haití, Francia, esa fue una denominación napoleónica, Latinoamérica, los países con cultura latina, española, portuguesa y francesa, y existe, aquí veo, Latinoamérica y el Caribe, pero en el Caribe hay de todo, en la propia Sudamérica hay de todo, tenemos un pedazo de Francia y Sudamérica, la guillana francesa, tenemos Urinan, que le habla neerlandés, tenemos Guyana, que le habla inglés, y en el Caribe, tenemos muchos países, de habla anglosajones, miembro del Commonwealth, y esa es otra reflexión que debemos hacer, muchas veces se cree que la integración depende de la proximidad, no, depende de coincidencia de interés, si es por proximidad debería integrarse Siberia con Alaska, y cuáles son las coincidencias, cosas comunes entre una isla como Barbados en el Caribe, de población afro, de habla anglosajona, cuya jefe estaba hasta hace poco, hice un referéndum para acabar con eso, era reina de Inglaterra, de religión protestante, cuyo deporte nacional es el cricket, que es lo que tiene en común con Bolivia, 60% de población indígena, una altura promedio, bueno, La Paja, 3.600 metros de altura, de religión católica, donde el deporte nacional es el fútbol, bueno, lo único que tienen de común es que ambos empiezan con B, con B labial, ¿no? Entonces, es un error también en la estrategia de integración y desarrollo, pensar que la cercanía da comunión de intereses y de visiones, ¿no? Y, tal vez cometimos ese error en los procesos integracionistas en América Latina. En todo caso, esto es Hispanoamérica, aquí sí nos une todo, la diferencia es un poquito el acento, tenemos misma cultura, misma religión, mismos sistemas políticos, misma historia, mismo colonizador, etcétera. Juntando todo esto, en verdad son 18 países soberanos, aquí estoy incluyendo Puerto Rico, que no es país soberano, por eso verán 19, América Latina es el 5% de la producción mundial, 6% de la población y extensión 9%, ¿no? Si metemos aquí a Brasil, nuestro gigante, Brasil colonizado por Portugal, portugués, español mal hablado, o español, portugués mal hablado para que nadie se ofenda, ¿ya? Esto sube a 9%, perdón, esto sube a casi 14, 15%, esto a la población al 9% y esto subirá también al 7, 8%, ¿no? Ese es el poder que tendríamos con la integración. Pero esto también nos debe llamar a reflexión, 6% con Brasil sería cerca de 9% de la población mundial, revisen cuántas universidades latinoamericanas están en creación primera, normalmente ninguna, esos son los grandes desafíos latinoamericanos, y eso la gente no habla. Creemos que democracia es mediocridad, hablar de excelencia es ser elitista. Bueno, Ecuador demostró que no es así, ¿no? Nosotros mejoramos mucho la calidad académica, la excelencia de las universidades, usted nombró presidente de la Universidad de las Artes, esa la creamos nosotras, ¿no? Y se duplicó la matrícula de los más pobres, de los indígenas, de los afros, etcétera. Se puede conciliar esas dos cosas, pero en nombre de la democracia que hay en la mediocridad es un suicidio, un suicidio social. Bueno, eso como reflexión les dejo, ¿no? En todo caso, este es el poder de la integración. Pero, ¿qué en verdad pasó? A diferencia de Estados Unidos, estas eran las divisiones político-administrativas de la colonia, variaron un poco a través de los siglos, para generar cuatro virreinatos, virreinatos era una categoría solo inferior al rey, ¿no? Al reino, eran los virreyes. Cuatro virreinatos, Nueva España, Río de la Plata, Perú y Nueva Granada y cuatro capitanías generales, ¿no? Por acá está Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile y por supuesto el dominio portugués. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Anécdotas de la historia. Ustedes saben cuál es la única capital europea en historia que no ha estado en Europa, ¿no? Se llama Río Janeiro. Cuando con la invasión apoleónica a Portugal, pues, la corte y el rey Juan VI fue a Río Janeiro y vivió allá 13 años. Regresó en 1821, dejó a su hijo Pedro I y en 1822 Pedro I declaró la independencia, lo cual fue muy celebrado en Portugal. Tremendo el hijo que era Brasil para el pueblo de Portugal. Bueno, en todo caso, ni siquiera conservamos las divisiones geopolíticas de la colonia, políticas administrativas, sino que las atomizamos. Por ejemplo, aquí, Capitanía de Guatemala se convirtió en cinco países, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, luego se creó Panamá, son seis países centroamericanos, y Renato de Nueva Granada, incluso después de la independencia con la Capitanía de Venezuela se formó la Gran Colombia, pero cada caudillo militar quería su país y se vio en tres países y así sucedió en toda América Latina. Y no solo eso, no se respetó el Utis Possedetis Juris los límites jurídicos de la división política administrativa de la colonia, sino que fue el Utis Possedetis de facto, de hecho, yo estoy ocupando esto, no es parte de mi Capitanía, no es parte de mi reinato, pero estoy ocupando y hasta aquí llega mi país, eso provocó muchas guerras entre Estados, nosotros hasta hace 20 años teníamos guerra con Perú. Entonces, son factores importantes para explicar el retraso de la región y que marca un contraste con América del Norte, y no es la integración per se, es por qué los unos pudieron integrarse y nosotros no y pasamos en guerras civiles al interior de nuestros países, todo el siglo XIX fueron guerras civiles y entre nuestros países, porque, bueno, la integración es importante, pero es determinante para el desarrollo, la respuesta es no. Si fuera suficiente la integración para el desarrollo, el tamaño de un país, México sería desarrollado, Brasil sería desarrollado, son de los países, México, el decimosegundo, el decimotercer país más grande del planeta, Brasil es el cuarto país más extenso del mundo y de las cinco o seis economías más grandes del planeta, México es un subcontinente, Brasil es un subcontinente y no se han desarrollado, entonces la integración no es suficiente para el desarrollo, ni necesaria para el desarrollo, cuidado, hay una pequeña isla de 700 kilómetros al sur de Malasia que se llama Singapur, desarrollada y que rompe todos los esquemas, país tropical, multirracial, sin recursos naturales, más pobre que Ecuador o Latinoamérica después de la guerra y logró desarrollarse, entonces, por supuesto que no es este el motivo de nuestro subdesarrollo, lo que produjo o lo que impidió la integración, la falta de incapacidad de coordinar, de acordar, de tener políticas de largo plazo, etcétera, sin embargo, cuidado, que no se me malinterprete, no es necesaria ni suficiente para el desarrollo, la escala de la economía de un país, pero sí es tremendamente deseable y ese lo vio desde siempre ese gran latinoamericano, para mí el más grande latinoamericano de la historia, Simón Bolívar, un hombre que pensaba en siglos, miraba en continente, en la Carta de Jamaica, dice claramente, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse, muy claro, muy contundente. Eso intentamos hacer a inicio de este siglo en América del Sur, creando la Unión de Naciones del Sur que por motivos ideológicos y ahí ven algunas de las respuestas del enigma de desarrollo fue destruida y fue destruida por el propio gobierno ecuatoriano que era la sede de Unasur y aplaudida como creían que era creación de Correa y de Chávez aplaudida por los opositores, haciendo dos daños nosotros mismos yendo contra la historia, contra todo y mintiendo porque Unasur va mucho más allá de cualquier ideología, de hecho entre los presidentes fundadores estuvo Álvaro Uribe de Colombia o Alan García de Perú las cosas han cambiado, se han enredecido mucho en América Latina, una polarización terrible, ya no hay límite ni escrúpulo porque cuando yo me inicié en mi gobierno pese a tener diferencias habían mínimos comunes, por ejemplo la voluntad integracionista, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, hoy no se respeta nada, en verdad estamos en una época bastante rara en América Latina. En todo caso, Unasur no ha desaparecido, está herida de muerte, no es de muerte, está gravemente herida y esperamos que con esta nueva ola progresista en la región como si esto fuera patrimonio de la izquierda o del progresismo. Este es patrimonio o vocación de los latinoamericanos, inspirados entre otros por la Unión Europea, esperamos que se recupere. Esta era una integración integral, así le llamamos, porque la integración neoliberal es grandes mercados, consumidores, la globalización neoliberal, no es que buscan una sociedad mundial, buscan un mercado mundial, no es que buscan ciudadanos del mundo, buscan consumidores mundiales. Unasur buscaba la ciudadanía sudamericana, armonizar políticas, por ejemplo, en lugar de luchar entre nosotros, competir para ver quién baja más salario, más flexibilización laboral, regala más impuestos para que vengan las transacciones de capital internacional a invertir, tener salarios básicos regionales, sistema tributario muy similar a nivel de región y ponerle nosotros las condiciones al capital transnacional y no que el capital transnacional le ponga las condiciones a cada uno de nuestros países. Esto buscaba compartir una agenda de investigación, la investigación, conocimiento es clave, el nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo, dependemos de conocimientos que generan otros. Esto fue dolorosamente verificado en la pandemia, cuando América Latina no podía ni producir vacunas, estábamos esperando la caridad de los países ricos, pero investigar es caro, entonces para no duplicar esfuerzos Perú-Ecuador había una agenda de investigación en UNASUR. Había coordinación para obras de infraestructura, por ejemplo conectividad eléctrica, Ecuador es excedentario, energía eléctrica, el norte de Chile es deficitario. Tendiendo cables que pasan por Perú y cobra Perú por ese servicio podemos mandar energía, Ecuador no es el mismo electrodo, cambia, pero mandamos a Perú y Perú le manda a Chile y nos ayudamos mutuamente. Bueno, todo eso intentó ser destruido pero tenemos la esperanza de que se recupere. Y también teníamos CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 33 países, en UNASUR éramos 10 países, por ejemplo en UNASUR teníamos 4 idiomas oficiales, español, portugués, inglés y neerlandés, holandés, porque estaba Surinam también. De repente el presidente de UNASUR era el general Buterce, ¿quién lo conocía en América Latina? ¿Y a quién conocía en América Latina? Además de algunos problemas en Holanda, pero bueno, creo que son errores que cometimos. En todo caso, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe también junta toda América Latina y el Caribe y la idea de esto era básicamente, esto nació del grupo de Río y básicamente cuando nos bombardeó Colombia en el 2008 acusándonos de tener un campamento guerrillero y por eso era cómplice de la FARC y me había escuchado hablar de Roll Reyes. Pero fíjense lo ilógico que es la discusión en Latinoamérica y la política latinoamericana. Si nosotros éramos cómplices de la FARC por tener un campamento infiltrado en nuestro territorio, Uribe tenía 200. ¿Qué más cómplice? Pero nadie reflexiona así y la prensa ayuda a generar falsedades. En todo caso hubo una grave crisis en América Latina coincidía con la reunión del grupo de Río en República Dominicana dirigida por un gran latinoamericano Leonel Fernández que manejó muy bien la reunión. Resolvimos el problema en un día entre nosotros se inició a ir a Washington a la OEA y nos dimos cuenta que podemos resolver procesar nuestros conflictos nosotros mismos y de ahí se decidió crear la comunidad de Estado latinoamericano del Caribe y el objetivo era reemplazar a la OEA que no es otra cosa que el Ministerio de las Colones y peor con Luis Almagro terrible. Que entre otras cosas provocó el golpe de Estado en Bolivia e incluso el sistema de derechos humanos no sé si se han dado cuenta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona casi como una ONG el sistema de derechos humanos europeo es unicéfalo solo tiene la corte y es una función de la corte lo que realiza la comisión en América Latina y en América el sistema interamericano de derechos humanos es bicéfalo corte y comisión la corte es muy rigurosa aunque ni siquiera son jueces de tiempo completo pero bastante rigurosa la comisión es poco menos que una ONG llena de novelería con sede en Washington entonces muy respetada en algunos países porque denunció los crímenes de la dictadura el plan Condor pero tiene la sede en el país que coordinó el plan Condor y que promocionó el plan Condor entonces son las grandes contradicciones América Latina también necesita un nuevo sistema de derechos humanos realmente más que interamericano latinoamericano y eso era un poco CELAC también inmovilizaron CELAC ahora con la presidencia primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Alberto Fernández se está tratando de rescatar la CELAC pero no era ni necesario ni suficiente para el desarrollo pero sí altamente deseable somos tenemos un pasado común tenemos un futuro común 18 países hispanoamericanos 19 con Brasil iberoamericano prácticamente con la misma lengua la misma cultura la misma religión los mismos sistemas políticos todas son repúblicas presidencialistas frente a una Unión Europea que eran 28 países ahora son 27 pero diferentes sistemas políticos diferente religión diferente idioma se mataban por decenas de millones hace unas décadas y tuvieron la voluntad de unirse entonces eso que nos sirva de ejemplo y mientras Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto ¿qué es? cuestión de instituciones y esa es un poco la ideología y frase de ciencia los latinoamericanos han sido una bestia y no se nos ocurrió al principio la democracia liberal y el capitalismo liberal que de hecho en gran medida se impuso desde el inicio otra cosa es que haya habido inestabilidad y ustedes leen libros como Acemoglu y Robinson ¿por qué fracasan los países? básicamente es eso porque no se nos ocurrió desde el inicio democracia liberal y capitalismo liberal y torturan la historia porque muchos países revisan la historia económica jamás practicaron el liberalismo económico sino el proteccionismo y vamos a ver un poco de eso en todo caso todos tenemos nuestros prejuicios yo tengo mis prejuicios tengo mis convicciones es muy difícil ser neutral y no perdón no hay que ser neutral uno tiene que tomar partido la honestidad intelectual no viene la no neutralidad eso es imposible viene que a pesar de no ser perdón la honestidad intelectual no viene la neutralidad viene que a pesar de no ser neutrales vemos la realidad y tratamos de ser lo más objetivos posible y no torturar la realidad para imponer nuestras ideas o satisfacer nuestras fijaciones bueno lastimosamente Acemoglu y Robinson con ejemplos históricos etcétera lo que tratan es desde el inicio probar de lo que ya estaban convencidos que todo país debe seguir el neoliberalismo la democracia liberal al estilo Europa al estilo Estados Unidos y no se nos había ocurrido antes porque somos poco menos que brutos y por políticos corruptos porque nunca obedecen a la gente y son cosas que venden libros pero no son reales porque o sea porque arte de magia todo político que es electo de América Latina se vuelve enemigo de su gente y es diferente a su gente entonces nos ven una serie de cosas que se escuchan bien pero no son reales entonces entre ellas las instituciones y eso es ideológico tratan de imponernos la misma medicina para cualquier enfermedad para cualquier paciente el mismo ser de instituciones y que esa es la fórmula del éxito porque eso es lo que practican los países hoy desarrollados que además tampoco es tan cierto bueno es cierto que la inestabilidad más que la calidad de las instituciones formales la inestabilidad de esas instituciones nos provocó mucho eso es otra expresión de los problemas culturales que tenemos la falta de respeto a las reglas de juego de coordinar etcétera por ejemplo les decía que México era más rico en la colonia que Estados Unidos pero en el año 1847 Estados Unidos le llegaba a la capital lo derrotaba en la guerra mexicana que le quitó la mitad del territorio a México y por qué entre otras cosas porque Estados Unidos en 23 años en 58 años tuvo 16 gobiernos la única vez que se interrumpió un periodo de gobierno fue por la muerte natural de un presidente en esos en 23 años desde que se proclamó como Estado Federal porque México empezó como imperio México tuvo 40 gobiernos una inestabilidad terrible claro eso fue un factor determinante para el debilitamiento de México y para su derrota frente a Estados Unidos pero eso ya no va más desde el siglo pasado 1917 tuvo una nueva constitución México donde se organizó como Estado Federal calco y copia de Estados Unidos prácticamente desde 1934 con Lázaro Cárdenas ha habido 14 presidentes el periodo de ya 6 años todos han acabado su periodo México ha tenido más estabilidad democrática formal que Estados Unidos que Alemania España en esta época estaba en dictadura España Alemania España o Francia y sigue en el subdesarrollo hasta aquí una idea potente la respuesta al enigma del desarrollo no está en las instituciones formales sería muy fácil copiar las instituciones formales es más profundo ese problema y yo les diría les anticipo un poco la conclusión de esta sección lo más importante es cómo nos comportamos cuando no hay instituciones o de acuerdo a estas instituciones informales y eso se llama cultura los valores compartidos la información compartida etcétera ¿no? dirán ah no pero esto es la parte política democrática dicho sea de paso la democracia para nosotros debe ser un instrumento de desarrollo debemos convertirla en un instrumento de desarrollo debe tener meritocracia algunos creen que democracia es no tener poder la ausencia de poder es una locura es poder democrático con contrabalance con escrutinio público limitado por el Estado de Derecho pero hay que tener poder peor para cambiar en realidad están duras como la América Latina donde ganar elecciones no es ganar el poder el poder fáctico el poder de hecho sigue en las manos de las élites poder económico poder mediático que desequilibra todos los demás poderes poder militar los militares están en función del estatus quo poder religioso incluso y poder extranjero ¿no? intervención en todo caso dirán no pero esto es instituciones políticas el problema son instituciones económicas si ah es que América Latina el estructuralismo y la intervención del Estado y que no dejaban que funcione el mercado pues desde los 90 eso viene cierto ¿no? nos fuimos de un extremo al otro de confiar en el mercado con toda la escuela cepalina planificación rol del Estado a sálvese quien pueda minimización del Estado comercio internacional etcétera el famoso consenso de Washington América Latina fue la región que más lejos fue en las reformas del consenso de Washington salvo las ex repúblicas soviéticas ¿no? que profundizaron aún más el cambio fue más drástico y de hecho Rusia bajó 30% su PIB ¿no? por las reformas en todo caso este es un índice que creo el BID tremendamente mal hecho vamos a referir a esto porque estos son fraudes realmente académicos fraudes no se lo puedo llamar de otra forma el Structural Policy Index es el índice de reformas estructurales está compuesto de cinco índices de reforma financiera liberación financiera flexibilidad laboral aperturismo comercio privatizaciones y se me escapa uno financiera laboral comercial privatizaciones a caramba claro y neutralidad tributaria muchas gracias neutralidad tributaria porque para el neoliberalismo es pecado alterar los precios del mercado un impuesto indirecto altera los precios del mercado ellos son partidarios de transferencias absolutas el rico pobre queda 100 dólares porque eso no trastorna los precios del mercado que de acuerdo a ello es la mejor asignación entonces también medían la neutralidad tributaria lo cual es una barbaridad en un país en una región tan desigual donde los sistemas tributarios deben ser progresivos que el que más tiene más pague no, pero buscan la neutralidad pero bueno aquí tenemos y de hecho en el 85 sí, Chile era el país más neoliberal esto cambió drásticamente y por ejemplo en el 95 ya era Bolivia y ustedes saben que Bolivia era un desastre de la llegada de Evo Morales no, no se trata tampoco de instituciones económicas y le decía que yo hice mi tesis de doctorado sobre esto si ustedes investigan este América Latina tras una década de reformas este informe del BID créanme que da indignación porque como dice Lance Taylor las investigaciones del Fondo Monetario Banco Mundial BID es una multimillonaria campaña de marketing ideológico revísenlos esto lo hizo sobre todo un colombiano que se llama Eduardo Lora no lo conozco y supongo que una buena persona pero vean los artículos previos lo dice ingenuamente como me daba aquí negativa en la regresión con el crecimiento las reformas estructurales saqué esto metí esto hasta que conseguí una regresión un modelo que me daba positivo para demostrar lo que yo creía pero lo dice como decía Ronald Coase premio Nobel de economía torturar los números hasta que Natura confiese ni siquiera con estos índices ni siquiera era posible hacer regresiones porque no son índices monotónicos no es que si privatizo más tengo mayor índice en privatizaciones y eso se correlaciona con mayor crecimiento no si yo privatizo más 50% pero la máxima observación privatizó 100% más como son índices normalizados de acuerdo a la máxima y mínima observación puede que baje el valor del índice pese a que aumenté la privatización que ni siquiera son índices monotónicos esto no es digno de un chico de primer año de economía pero con esto nos tenían convencidos en los años 90 de que las reformas estructurales eran un éxito y es una gran mentira de hecho esto nos llevó a grandes crisis como la crisis de la convertibilidad en Argentina y la crisis bancaria en Ecuador la de regulación bancaria por ejemplo y vamos viendo pues si si es verdad que que mientras más vayamos a ese paradigma neoliberal más éxito vamos a tener y sobre todo si Estados Unidos cumple con esas normas y nosotros no este es el índice de aperturismo económico en el corazón del neoliberalismo está el libre comercio esa es su panacea prácticamente no hay país que se haya desarrollado con libre comercio no estoy diciendo que el comercio es malo el bobo aperturismo es malo el comercio para el desarrollo es muy bueno hay que insertarse inteligentemente en los mercados internacionales en todo caso este es el principal indicador de apertura de una economía y resulta que salvo tres países todos tienen mayor nivel de aperturismo que Estados Unidos que es un país bastante cerrado dicho sepas ¿no? ah pero es que Estados Unidos aquí está equivocado presidente porque Estados Unidos claro tendría que considerar cada estado como negocia con otros estados y afuera o considerar a toda la región el comercio extrarregional no intrarregional bueno aquí está el comercio extrarregional son datos de la CEPAL el promedio de América Latina es 36% el de Estados Unidos es 27% son muchos más abiertos que Estados Unidos entonces no es que no tenemos libre comercio que no tenemos democracia que no tenemos la receta que siempre nos impone ¿no? por lo que no no hemos alcanzado el desarrollo alguien dirá sí pero la cuestión son los aranceles y es cierto actualmente el promedio de América Latina es 4.6 en los 90 esto era 15 y 6% o sea el aperturismo de América Latina ha sido brutal y el de Estados Unidos es 1.6 estas son cifras bastante engañosas porque yo también les puedo decir pongamos cero de aranceles para la rosa para el camarón para el banano porque nadie nos gana en eso y en lo que sí nos gana le pongo 100% entonces aquí también hay que ver la dispersión de aranceles y eso cambia la película hay que ver las medidas para arancelarias ah no, no cero aranceles mete tu producto pero te pongo unas condiciones fitosanitarias que nadie las cumple y también están los subsidios al sector agrícola y ganadero como compite contra subsidios de 20 mil dólares anuales entonces hay mucha falacia en esto de libre comercio pero además hay un grave error gravísimo para mí el más grave error en el análisis del desarrollo que nos comparamos yo creo que no hay los procesos de desarrollo son irrepetibles pero si quieren yo creo que se puede ganar experiencia pero si quieren hacer lo que hicieron para desarrollarse los países no hagan lo que hacen ahora que están desarrollados sino cuando tenían nuestro nivel relativo de desarrollo ese es un error garrafal queremos imitar lo que hacen ahora cuando son los campeones en productividad en competitividad entonces si pueden darse luz de libre comercio porque van a ganar y no lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo esto es muy importante y este cuadro es muy muy importante también estas son las cifras para Latinoamérica la fuente es un gran proyecto Madison Project Database que ha sacado la estadística histórica del PIB para todos los países del mundo o para la mayoría ajustado a dólares internacionales es decir ajustado espacialmente y temporalmente dólares constantes para que sean comparables el dólar pierde valor toda moneda a través del tiempo y no es lo mismo lo que compra el dólar en India que en Estados Unidos entonces se ajusta para todo eso y son cifras oficiales aquí están las cifras esta es la equivalencia con el PIB de Estados Unidos del año 2008 2018 perdón Haití es solo 3.1% del PIB de Estados Unidos por supuesto Estados Unidos es 100% el país que estamos tomando de referencia tiene 55.000 de ingresos per cápita ajustados para dólares internacionales Panamá tiene 22.637 pero esto es lo interesante y esta es la equivalencia con el PIB de respectivos años de Estados Unidos es decir ese 3% de Haití a qué año correspondería ese 8.9% de Nicaragua a qué año del PIB per cápita de Estados Unidos correspondería bueno para Haití ni siquiera hay estadísticas porque antes de 1720 para Nicaragua correspondería el PIB que tenía Estados Unidos en 1871 caso de Panamá correspondería en 1966 caso de un país como Ecuador ya correspondería para el año 1918 entonces si quieren imitar bueno imitemos bien imitemos cuando tenían nuestro nivel de desarrollo y no ahora que son los países más desarrollados del mundo y veamos qué hacía por ejemplo Estados Unidos en 1918 porque por ejemplo ahora para evitar que sus pueblos reelijan a sus gobernantes como han funcionado si yo fuera boliviano que era Bolivia antes de Evo Morales yo votaría 10.000 veces por Evo Morales Evo Morales con todo lo que hizo por Bolivia era ganar 120% las elecciones ganó con 48% y le hicieron un golpe de Estado y por supuesto cuando se lanzó a la reelección era el cacique dictador autoritario cuando Angela Merkel se lanzó al cuarto mandato era una democracia madura y era una lideresa esa es la doble moral el doble estándar en todo caso aquí Estados Unidos tenía reelección indefinida la reelección indefinida de Estados Unidos para presidente presidente para abajo sigue reelección indefinida senadores etcétera solo empezó en 1952 después de que Franklin Delano Russo le ganó todas las elecciones y como todos querían hacer ese el pastel pues republicanos demócratas se pusieron de acuerdo para limitar a una reelección el mandato presidencial pero veamos en la parte económica aranceles y estos eran los aranceles de Estados Unidos a través de la historia y como verán solo a partir de la segunda guerra mundial es que van los aranceles cuando sale victorioso de la segunda guerra mundial campeón en competitividad y ahí si le conviene pues libre comercio pero Estados Unidos ha sido el país más proteccionista de la historia de hecho el fundador de proteccionismo moderno algunos creen que fue Fredrik Litz un economista alemán porque escribió sobre eso pero Fredrik Litz aprendió la técnica y las medidas proteccionistas en su visita a Estados Unidos y la aprendió de Alexander Hamilton secretario de estado de Washington o de perdón secretario de estado era de bueno ya me olvidé el cargo que tenía un tipo brillante Alexander Hamilton ya fue el fundador de proteccionismo moderno y eso lo practicó Estados Unidos miren el nivel de el nivel de aranceles de Estados Unidos ¿no? su menor promedio arancelario fue 16% el menor ¿ya? y algunas veces llegó promedio al 62% y así se desarrolló Estados Unidos entonces si queremos imitar hagámoslo bien ¿ok? no solo eso siguió toda una estrategia de desarrollo la historia oficial es que el liberalismo el individualismo la competencia Estados Unidos en el siglo XIX tuvo la American School o la American System bueno esta que está en español muy similar al estructuralismo que se aplicó en América Latina un siglo después lo que pasa es que lo hicieron bien lo hicieron mejor Corea también aplicó estructuralismo pero lo hizo bien nosotros cometimos muchos errores más que en el diseño y en la implementación precisamente por estos problemas de desorden de falta de disciplina buscar el bien común cada quien buscando solo conservar sus rentas etcétera entonces si queremos imitar hagámoslo bien Estados Unidos no es que se desarrolle espontáneamente tuvo toda una política de industrialización daban subsidio por cada milla del ferrocarril una gran intervención del Estado líneas de crédito financiamiento proteccionismo para cuidar su industria infantil etcétera en el caso de que las instituciones formales fueran la respuesta sería bastante sencillo alcanzar el desarrollo bastaría copiar las instituciones que utilizaron los países hoy desarrollados no las que hacen ahora las que utilizaron y que rara vez fueron el libre comercio y la democracia liberal nuevamente ahí no está el problema otra hipótesis para explicar el subdesarrollo esto le puse como dice René el residente de calle 13 para divertirme este Liu Benz Bowens ¿saben quién es este señor? este es un monumento en Gante una ciudad muy hermosa para mi preferida ciudad bélica y en su biografía le ponen espía industrial en verdad es el monumento un ladrón este fue el que se robó el spinning mud la máquina hiladora hidráulica inglesa donde ya había empezado la revolución industrial lo persiguieron barcos ingleses se salvó con la justa se trajo 40 40 obreros calificados y con eso instaló hilanderías en París en 1799 y luego en 1800 en Gante y empezó la revolución industrial en el continente por eso a Gante se le llama algunas veces la Manchester del continente ¿no? entonces era repudiado por su compatriota porque con la invasión apoleónica tenía un negocio su familia le vendía botas y cuestiones a los franceses y era repudiado por sus compatriotas pero luego se robó el spinning mud primero se hizo multimillonario lo hicieron alcalde le dieron la medalla legión de oro y le contraron el monumento espía industrial en verdad se robó la máquina ¿cuál es el mensaje? queremos hacer lo que ellos hicieron nosotros hacemos las cosas al revés no producimos conocimiento y en lugar de facilitar el acceso al conocimiento necesario ¿no? para desarrollarnos ponemos más trabas por ejemplo las patentes son mucho más baratas en América Latina que en Estados Unidos cuando no nos conviene que haya patentes al conocimiento para tener libre acceso por ejemplo si tú no pagas royalties te meten preso en la mayor parte de los países de América Latina en el cobre era así yo cambié eso porque es lo más cercano a la prisión por deuda porque no es que estás robando a alguien algo un software lo puedes copiar pero ambos lo pueden utilizar es lo que se llama no hay rivalidad en el consumo de ese bien un bien no rival de hecho es ineficiente privatizar un bien no rival porque mientras más gente lo utilice mayor bienestar eso se lo hace por intereses privados pero hacemos todo lo contrario en lugar de facilitar el acceso al conocimiento y los países hoy desarrollados hasta robaban conocimiento nosotros ponemos más trabas al acceso al conocimiento bueno ¿cuándo empezaron las grandes diferencias? pese a que el inicio ya empezamos a tener distancias con Estados Unidos en cuanto a bienestar desarrollo ya en 1947 1847 Estados Unidos invadía México la capital se unieron nosotros no todavía las diferencias eran pequeñas las grandes diferencias lo que se llama también el crecimiento moderno empieza aquí más o menos en 1870 que se llama la segunda fase de la revolución industrial ya no era solo reemplazar algunas máquinas para helar sino que la revolución industrial fue llevada al transporte a las comunicaciones nuevos combustibles nuevos materiales esto era después de la guerra civil estadounidense y tampoco es coincidencia que se despega tanto a Estados Unidos porque fue una lucha también por modelo de desarrollo norte industrializado sur esclavista norte proteccionista sur libre comercio a Yu Chan llama a Lincoln se lo llama el gran evolucionista el gran liberador si quieren de los esclavos abolicionista a Yu Chan lo llama también el gran protector de la industria estadounidense porque empezó a aplicar proteccionismo había una lucha en Estados Unidos por aplicar el sistema americano y eso prevaleció con la presidencia de Lincoln con su ministro Karen Henry y después de la victoria de la guerra civil prevaleció entonces el modelo el sistema americano y es donde se va para arriba a Estados Unidos y se despega del resto del mundo no solo de América Latina Europa lo sigue un poco de lejos y América Latina se queda rezagada y de ahí vienen las grandes diferencias es decir si queremos entender el enigma del desarrollo debemos entender bueno por qué no pudimos organizarnos como Estados Unidos por qué no nos integramos pero también por qué no aprovechamos la revolución industrial si en ese momento estaba disponible para todos la pudo aprovechar Estados Unidos y tampoco es que fue fácil acceso como le decía Inglaterra castigada hasta con la pena de muerte a quien revelara sus secretos industriales pero la pudo aplicar Estados Unidos la pudo aplicar el resto de Europa porque América Latina no la pudo aplicar la revolución industrial aquí no quedamos aquí perdimos el tren del desarrollo en este punto para entender el enigma del desarrollo hay que entender por qué no aprovechamos la revolución industrial y aquí nuevamente hay muchas hipótesis la principal y que creo correcta en su gran mayoría es la hipótesis histórica y básicamente la clase de colonización que tuvimos Estados Unidos fue colonia inglesa cuna de la revolución industrial por eso es que se desarrollaron bueno India también fue colonia inglesa Bengala tres siglos de colonia inglesa y no se desarrolló o sea no es suficiente algo más pasó ¿ya? en verdad podemos definir tres categorías de colonización las he definido yo así en verdad tradicionalmente hay dos categorías de explotación y población para mi análisis era insuficiente yo lo di en tres de colonización que practicaron España Portugal Francia y Gran Bretaña las cuatro potencias más colonialistas de la historia y todas ellas europeas lo que he llamado fusión de civilizaciones ¿no? donde la civilización europea se mezcló con las civilizaciones aborígenes produciéndose una nueva civilización como en el caso latinoamericano ¿ya? el encuentro de civilizaciones en la cual un relativamente pequeño grupo de europeos administró la colonia sin mayor influencia en la civilización originaria como en el caso de la India y la imposición de civilizaciones aquella colonización de territorios desiertos o donde se aniquiló a la población indígena imponiéndose básicamente una reproducción matizada de la civilización europea como en el caso de Estados Unidos pero resulta que la sociedad está en memoria se traspasan los conocimientos no es que se pierde el conocimiento de una generación de pequeños ni si ya nos damos cuenta ¿no? ¿por qué nos saludamos así con la mano derecha por qué abrazamos? son cosas que aprendimos del entorno entonces ese acumulado histórico europeo que se había preparado para la revolución industrial o que había generado condiciones para la revolución industrial se transmite a los Estados Unidos con esta imposición de civilizaciones en el caso de fusión de civilizaciones se diluye ¿no? ¿cuáles eran? primero es indudable que un fenómeno tan fuerte como la colonización pueda afectar a toda la civilización definida como la cultura ideología percepciones como visión y nociones comunes de un pueblo todo lo cual es clave para entender si un país tenía las condiciones para progresar la revolución industrial o no es claro que la colonización es un fenómeno demasiado fuerte que determinó la ruta de las diferentes regiones en este caso América del Norte y América del Sur ¿qué es lo que tenía? no es que hay una civilización superior a otra ni mucho menos eran accidentes históricos Europa de hecho Europa antes del siglo XIII XIV no era la región más avanzada del mundo de hecho al inicio del segundo milenio China tenía mucho más avance tecnológico más ingresos per cápita que Europa entender por qué se quedó China y por qué siguió Europa también es parte de resolver el análisis del desarrollo y entre otras cosas es generar conocimiento y aplicarlo conocimiento útil como dice Joel Mokir un gran historiador económico holandés pero en todo caso venía esa Europa de la ilustración que era la ilustración el triunfo de la razón sobre la superstición ya era la razón no es que me dice que así lo ordenó Dios o esto tienes que mostrármelo la revolución científica este tremendo cambio en la historia de humanidad que nació se inició en Europa no era solo ya experimentar científicamente las cosas sistemáticamente era buscar alterar las condiciones materiales eso no se había hecho nunca en la historia de humanidad algún avance científico avance técnico era para armas para mantener el status quo para masacrar a mi enemigo pero buscar sistemáticamente nuevo conocimiento para dominar la naturaleza para cambiar nuestras condiciones materiales era la primera vez que se daba en la historia de humanidad de hecho con la religión predominante la suma teológica de Santo Tomás todo esto se veía medio sospechoso entonces es el despertar de Europa bueno más otras condiciones con la ilustración aparece una burguesía ilustrada que generaba progreso las élites latinoamericanas no generan progreso y cuando hay progreso técnico es solo para ellos para sus barrios de lujo su club de lujo su escuela de lujo lo utilizan para diferenciarse esa es la piedra angular de su bienestar diferenciarse sentirse superiores al resto que había una burguesía ilustrada que repartió progreso la generalización del espíritu capitalista yo creo que tiene razón eso es Max Weber hay muchas críticas a esta hipótesis pero yo creo que es correcta con la revolución el movimiento protestante si ustedes quieren cambió esa mentalidad de que el lucro era malo que buscar comodidades materiales era era inadecuado etcétera y la experiencia acumulada por la protoindustrialización esto es una hipótesis de Mendel y creo que también es correcta de hecho hay autores como Jean-Philippe Pimas que dice no hubo tal revolución industrial en Europa hubo una evolución industrial porque se viene preparando desde hace muchos siglos como protoindustrialización campesinos que acumularon salieron de actividades rurales para ir a actividades urbanas entre comillas se pusieron al lado de los castillos los burgos el burgo se convirtió en aldea aldea en ciudad fueron acumulando más tuvieron incluso que volver a contratar a campesinos estacionalmente dándole instrumentos para que ayuden a proveer textiles etcétera porque las aldeas la ciudad eran muy controladas por los sindicatos y así se generó una clase empresarial que permitió utilizar las nuevas técnicas básicamente en 1776 la patente de James Watt la máquina vapor entonces venía una civilización con todo este acumulado histórico que permitieron transformar los saberes en conocimiento útil porque esa es la clave China generaba mucho saber pólvora papel brújula pero Europa lo utilizó mucho mejor no solo generar saberes sino saberlo utilizar y aprovechó con estas condiciones la revolución industrial y eso se transmite con la imposición de civilizaciones mientras que América Latina como les decía tuvo fusión de civilizaciones diluyéndose ese acumulado histórico sin mencionar que España y Portugal eran los países donde más tarde llegó la revolución industrial también hay casualidades de la historia cosas que no hemos buscado que fue así ocurrió y esto es clave es fundamental estas son las dos respuestas que yo tengo cultura y ya vamos a ver qué cosas y esta es aquí que es la igualdad de condiciones por la clase de colonización que tuvo Estados Unidos aniquilaron a la población aborigen mucha migración blanca luego hubo esclavitud pero entre los blancos había una gran igualdad de condiciones de oportunidad esto lo dice Alexis de Toqueville en su tratado Democracy in America un gran tratado sobre Estados Unidos en el siglo XIX cuanto más avanzaba en el estudio de la sociedad americana más percibía que la igualdad de condiciones es el hecho fundamental del que todos los demás parecen derivarse del que todos los demás parecen derivarse y tenía razón igualdad de condiciones las decisiones de acción colectiva se ven mucho más racional mucho más armónica la política pero cuando hay diferencia de intereses cuando hay dominio de un poder sobre el otro esa acción colectiva esa política es en función del interés de unos cuantos no de las grandes mayorías entonces esto es clave no es un detalle adicional la igualdad de condiciones y esto se le añade esto es una o sea yo he criticado a Semor Lui Robinson pero no significa que todo esté equivocado te lo proponen Semor Lui Robinson y creo que tiene razón la colonización inglesa fue un poco tardía entonces llegaron a territorios donde no había gran población originaria para esclavizarla para utilizarla como fue en asmitas en comiendas y tantas formas de explotación en América Latina y lo que hicieron fue repartir el recurso más abundante que era la tierra obviamente despojada a los pueblos aborígenes a los relativamente pocos colonos y se convirtieron en productores independientes y esto generó algo crucial que nunca hablábamos de América Latina que no es egoísmo no es individualismo es self-reliance es el término un poco difícil de traducirlo en español pero es independencia autosuficiencia confianza en uno mismo eso nos falta mucho en América Latina ya vamos a ver por qué porque en el inicio se desarrollaron relaciones paternalistas me tienes que estar ayudando yo soy la víctima me tienes que ayudar acá no acá esto depende de mí antes de pedir soluciones propongo soluciones aporto etcétera estas combinaciones de factores generan también acertadas decisiones de acción colectiva en función del bien común y el respeto a las reglas de juego porque si todos están en igualdad de condiciones a nadie le conviene romper las reglas de juego nadie es más poderoso que el otro esto es clave esto es clave para explicar las diferentes trayectorias en desarrollo de Estados Unidos y América Latina por el contrario América Latina nunca ha tenido igualdad de oportunidades de condiciones desde el inicio fue el continente de la exclusión nunca ha habido razonable igualdad de condiciones ni mérito o cracia todo depende de la bolengo ni distribución de la propiedad o gran concentración de la propiedad al inicio se registraba incluso en los libros de bautismales de acuerdo si eras blanco indio etcétera para diferenciarte desde tu nacimiento la pésima distribución del ingreso y riqueza ha acompañado a Latinoamérica de la propia colonización cuando se impusieron jerarquías sociales tremendamente verticales basadas no en mérito o capacidad sino en abolengo el apellido y todavía dura todavía dura eso los apellidos de abolengo pues tienen siempre una situación cómoda un indígena por brillante que sea muy difícilmente va a acceder a esas comodidades la desigualdad heredada de la colonia se perpetuó luego no necesitaron nuestras élites ni esclavitud ni leyes de segregación ni apertei ni nada por el estilo suficiente darle la peor educación a los más pobres y mantienes los mantienes en condición de sometimiento más el bombardeo cultural sobre todo por parte de los medios de comunicación para lograr lo que Ruquier llama el pacto de dominación y tiene razón Ruquier que es el pacto de dominación que los unos se creen con derecho a explotar y los otros con el deber de ser explotados lastimosamente muchas veces los mecanismos de explotación esas relaciones verticales son aceptadas por los propios explotados y creen que está correcto y creen que está bien y el que trate de cambiar eso es el loco y dicen que estamos rompiendo la paz social hace un momento vimos que Ecuador estaba equivalida al PIB per cápita de Estados Unidos en 1918 está más cercano al Estados Unidos de la época Abraham Lincoln con la esclavitud que el Estados Unidos actual está un siglo el Estados Unidos actual y está a 40 años del Estados Unidos un poquito más de 50 años del Estados Unidos de Abraham Lincoln y yo les pregunto Abraham Lincoln hubiera podido abolir la esclavitud consensuando con los esclavistas tenía que confrontar entonces y muchas veces por confrontar estos mecanismos de explotación el loco es uno y nos dicen que hemos roto la paz social en la ceguera latinoamericana muchas veces el tuerto no es rey es sencillamente el loco no es un problema la explotación es aceptada lo hice Ruqueja por si acaso si me quieren criticar donde jamás las élites permitieron un verdadero autogobierno me refiero al gobierno de las grandes mayorías siempre han controlado el gobierno en función de sus intereses y en su lugar se establece un fuerte de relaciones paternalistas pero para sentirse bueno algunas veces dan caridad y así se establecen las relaciones verticales entre explotadores y explotados en América Latina y bueno en el siglo XXI la movilidad social es casi nula la probabilidad para un negro indio de nacer y morir pobre es extremadamente alta como también lo es la probabilidad de nacer y morir rico para un miembro de una familia del curso no existe en América Latina movilidad social lo cual significa que existen mecanismos de exclusión permanente y privilegios establecidos fue totalmente diferente las condiciones iniciales de América Latina en cuanto a igualdad con respecto a Estados Unidos las élites latinoamericanas siempre han dominado los factores reales de poder tanto en económico mediático militar político y hasta religioso este poder concentrado estableció lo que el pensador boliviano René Zabaleta llamó Estados aparentes representando no el bien común sino los intereses de quienes lo controlan esos son los Estados latinoamericanos que cuando es subsidio para los pobres es populismo cuando es subsidio para los ricos son incentivos y así llamamos todo y todo en función de los más poderosos las reglas de juego se han irrespetado permanentemente en función de la coyuntura y los intereses del más fuerte como hay asimetría en poder aprovechan los más fuertes y eso genera una cultura o antivalores culturales de irrespeto a las reglas de juego y una cultura de la trampa la falta de institucionalidad y respeto a la ley junto al patrocinio y clientelismo propiciado por las élites doy caridad no hay derecho soy caridad para creerme bueno ayudo al resto y si las élites hasta pueden aplaudir a un presidente que busque darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas pero serán capaces de asesinar a ese mismo presidente si trata de darle los mismos colegios que a sus hijos porque no creen en igualdad su piedra angular es sentirse superiores también mataron la self-reliance por ese paternalismo sentido de autosuficiencia como les decía para mí elemento crucial para el desarrollo una razonable igualdad de condiciones es crucial para la acción colectiva y la política en función del bien común cómo podemos definir política algunos dicen la política es emocional no es racional ese es el problema en América Latina es tremendamente emocional es visceral no es neuronal ese es el problema que política es la forma racional o debería ser la forma racional es que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva y precisamente porque no tiene una política racional una política visceral repleta de paternalismo etcétera es que hemos tomado muy malas decisiones de acción colectiva empezando por las elecciones cuando se manipula todo para elegir al peor entonces el desarrollo tan solo fruto de las condiciones iniciales ya no podemos hacer nada estamos fregados nacimos así no de ninguna manera aquí no hay ningún determinismo por supuesto que se puede cambiar lo han hecho muchos países de hecho los países desarrollados son muy similares significa que esas condiciones iniciales pueden ser cambiadas dominadas y ustedes tienen países europeos con gran desigualdad que lograba el desarrollo países muy igualitarios como Haití el primer país latinoamericano independizarse que es un desastre o sea esto se puede cambiar o se puede deteriorar con el tiempo la cuestión es que hay que estar conscientes de aquello tomar decisiones conscientes sacrificadas deliberadas y ese es otro problema la primera pregunta que muchas veces tenemos que responder los latinoamericanos es si en verdad queremos desarrollarnos porque pese a todos nuestros problemas la gran desigualdad pobreza generalizada no estoy inventando ahí no quiero cansarlo con indicador eso genera inseguridad los liberales no hablan de libertad que cada quien haga ganas sin seguridad no puede haber libertad es un prerequisito para la libertad de qué libertad me hablan si no puede salir mi hijo a pasear porque me lo matan me lo asaltan entonces la seguridad es un bien público fundamental y prerequisito para la libertad pero pese a todo eso somos los países más felices del mundo este es el ranking de experiencias positivas pero barremos barremos los latinoamericanos barremos estos son los 10 primeros esto es una encuesta de galop son como 200 mil casos a nivel mundial cada año donde los 10 primeros países solo uno indonesia no es latinoamericano por supuesto también hay los indicadores de felicidad de más objetivos naciones unidas con calidad de vida ya cosas más medibles y ahí se lo lidera dinamarca y los países latinoamericanos estamos muy atrás pero en cuanto a percepción subjetiva de felicidad barremos los latinoamericanos y alguna vez esto nos enorgullece y puede ser puede ser que yo sea el equivocado a mí me preocupa porque es lo más cercano a la inconsciencia y puede ser la alegría del pobre que me roban la camisa y el pantalón después me devuelven la camisa y qué feliz que me siento o del esclavo que cuando ya no trabajaba en los potreros y no lo llevaban del esclavo en la casa y vivía con los patrones se sentía realizado feliz pero seguía siendo esclavo entonces este es un gran ejercicio de concientización que debemos hacer en nuestra América la hipótesis geográfica ya se me está cagiendo todo el tiempo esto también es otra hipótesis para explicar su desarrollo falta de recursos naturales esto no es aplicable porque nosotros tenemos tanto más recursos naturales que Estados Unidos lo chistoso es que si ustedes analizan la literatura hay artículos y investigaciones que dicen exactamente lo contrario el problema entonces es que Latinoamérica tenía demasiados recursos naturales y es la maldición de los recursos naturales es una torpeza no me pueden decir que tenía recursos naturales es una maldición si no lo sabe utilizar es causa del desarrollo es consecuencia de su desarrollo no es causa de su desarrollo como quisiera tener recursos naturales Israel tantos países Suiza Singapur tantos países que se han desarrollado sin recursos naturales entonces y esto nos llevaría a la conclusión de que mientras menos recursos o sea habría que quemar toda la tierra agrícola desperdiciar el petróleo para tener menos recursos naturales y desarrollarnos es un absurdo completo pero ustedes leen estas cosas y hay gente que la repite y un Alberto Acosta en Ecuador lo repite la maldición de los recursos naturales y están los efectos directos e indirectos del clima tropical y este es un malentendido también gravísimo como decía Roquie ¿no? clima tropical vamos a ver que es eso tan malo que impide trabajar porque hay mosquitos humedad calor nuevamente son factores controlables en el siglo XXI es consecuencia del desarrollo más que de su desarrollo más que causa pero además yo soy una persona nacida en Guayaquil clima tropical vivo ahora en un país frío y yo me pregunto cómo pueden vivir en esos países o sea ustedes pueden trabajar con mosquitos con humedad con calor trabajen con 10 grados bajo cero son climas más inóspitos ¿no? entonces tampoco es la razón de su desarrollo lo chistoso es que hay muchas investigaciones que no dicen exactamente lo contrario no, no el clima tropical es tan bueno calor calorcito rico solcito que no dan ganas de trabajar y es la cultura tropical perezosos vagos y todas las cosas por ahí ¿no? la verdad es que esto parte de un malentendido muy grave y esto hay muchas investigaciones muy serias de Jeffrey Sachs un colorista muy serio que comete este error confundir clima tropical con clima en las zonas tropicales el clima tropical es una categoría climática calor lluvia etcétera que solo se encuentra en los trópicos entre trópicos de cáncer y capricornio pero no es el único clima en la zona tropical la zona tropical como Ecuador un país en la mitad del mundo tiene por supuesto clima tropical pero también tiene clima polar callambe un glaciar un nevado en plena mitad del mundo ¿no? la verdad es que la zona tropical es todo esto es si ustedes quieren realmente la definición de zona tropical es donde tienen dos días sin sombra por año porque es por la rotación de la tierra donde avanzan perpendicularmente los rayos del sol y de aquí empiezan a regresar y al sur empiezan a regresar esto lo observaron los griegos y por eso se llaman trópicos tropos regreso entonces las zonas tropicales donde tienen al menos tienen dos días a las 12 del día en el cenit tienen dos días por año sin sombra esa es la definición y desde el punto de retorno se inventaron dos líneas imaginarias el trópico de cáncer y trópico de capricornio esta es la zona tropical ¿cuál es el clima tropical? aquí encuentran como les decía glaciades aquí encuentran desiertos encuentran selvas encuentran climas primaverales los valles interandinos sobre todo en los países andinos encuentran todas las clases de clima ¿cuál es la única característica común al clima tropical aunque no lo crean? esto casi no se ha hablado y esto si estamos abriendo un poquito de sendero se trata de estas dos características la única característica dos características comunes a toda esta zona se llama estabilidad térmica y estabilidad fotoperiódica estabilidad térmica ¿qué es? las auxiliaciones térmicas son pequeñas ustedes en un país de zona templada pueden tener el 21 de junio y el 21 de diciembre 40 grados de diferencia eso nunca lo van a encontrar en la zona tropical diferencia fotoperiódica es luz del día la máxima variación del día en las zonas tropicales es 3 horas en las zonas templadas pueden encontrar 16 horas 17 horas es un gran cambio en otras palabras muy lejano a lo que se cree clima tropical inestable tempestades huracanes el clima tropical se caracteriza por la estabilidad y esto es contribución a lo que le estoy diciendo de un biólogo francés François Allais que habla de esto del clima tropical y desmitifica esto del clima tropical mosquitos calor etc ¿cuál es el corolario de esto? lamentablemente es indudable indudable aquí no hay vueltas que darle que el subdesarrollo se concentra en los trópicos a excepción de Singapur que rompe todos los esquemas no hay país desarrollado en los trópicos no significa que por no estar en los trópicos va a ser desarrollado no es suficiente pero el desarrollo se encuentra en las zonas templadas ¿no? esta era una teoría muy en boga hasta los años 70 pero derivó en racismo ¿no? entonces somos inferiores y por cuestiones políticas se dejo discutir esto pero es una realidad es evidencia ¿se hicieron regresiones para desmentir? no, no cuando corremos los modelos de regresión con institucionalidad son las instituciones las que valen entonces lo que tienen que hacer es instituciones no liberales porque eso es lo importante ahí si no no importa la latitud no es cierto yo he revisado esas regresiones y son una vergüenza porque miden es resultado poca corrupción establece el gobierno como institución no, pues si están midiendo ustedes están midiendo su desarrollo explicando con su desarrollo no sé si me explico adecuadamente ¿no? entonces la realidad es que es indudable que el su desarrollo se concentra en los trópicos y aquí lo podemos ver de mejor manera ¿no? una regresión nivel latitud aquí latitud cero Ecuador este outlier es Singapur y mientras más alejado del Ecuador mayor desarrollo es indudable no podemos engañarnos en eso tenemos que buscar la explicación a esto sabemos que no somos inferiores un latinoamericano por sí solo puede tener muchas más capacidades que cualquier europeo el problema es en conjunto siempre pongo este ejemplo si un anglosajón se pierde en la selva y un latinoamericano también después de un año probablemente latinoamericano lo encontramos con vida porque tiene más recursos más preparado para la vida dura el problema es que si se pierden 200 anglosajones y 200 latinoamericanos después de un año los anglosajones van a tener sus casitas su campo de fútbol incluso su escuelita hasta su iglesia y los latinoamericanos todavía van a seguir discutiendo quién es el jefe y cuando le digan oiga pero ¿y por qué no avanzaron como el resto? no, no es que nosotros somos más democráticos además vamos a tener la razón que los otros son autoritarios y nosotros democráticos y al primer descuido se van a ir a vivir al barrio anglosajón que son las contradicciones que tenemos en todo caso no se trata de inferioridad genética ni nada pero obviamente hay un problema aquí esto es la primera vez que lo digo en público y se puede ser mal interpretado por eso hago tanto preámbulo entonces la respuesta a la incuestionable concentración de esos desarrollos en los trópicos debe necesariamente estar relacionada con características climáticas que afectan a toda la zona tropical de los climas húmedos tropicales de la selva hasta las primaverales climas de los valles interandinos esta respuesta sería mucho más plausible si esos rasgos climáticos fueran exclusivamente la zona tropical las dos cosas que cumplen con esas condiciones son estabilidad térmica y fotoperíodo ¿cuál es la explicación? tenemos que recurrir un poco hasta la biología uno ya se va a poner alterado ahí en biología se denomina fenotipo a los rasgos físicos y conductuales conducta ¿no? de una especie en función de un determinado ambiente este fenotipo trasciende el estímulo inmediato del entorno es decir son características hereditarias o sea se puede heredar las conductas eso es lo que nos están diciendo la biología y el ser humano es parte por el reino animal es parte ¿por qué iba a escapar de esta adaptación? esto es precisamente lo que estudia y créanme después de haber investigado esto cómo me gustaría tener mayor preparación académica en estas áreas porque hay más respuestas aquí para el desarrollo que en la propia economía ¿no? en el área de la mente este es lo que estudia en el área de la mente y el comportamiento humano la psicología evolucionista y disciplinas relacionadas como la ecología del comportamiento o el estudio de nuestra conducta desde un punto de vista evolutivo y la sociobiología esto es sumamente importante un área fascinante o el estudio de la base biológica de nuestro comportamiento social ¿ya? ¿cuál es ese comportamiento social? tampoco es que nuestra cultura es inferior al resto y aquí hay una no voy a llamar cultura de comportamiento pero cultura estrictamente hablando son normas principios visiones transmitidas socialmente aquí estamos hablando adaptación con respecto al ecosistema ¿ya? es psicología pero vamos a llamarle cultura a todo comportamiento social mi conjetura primera vez que la digo en público para que discutan la psicología tropical es resistente al cambio nos acostumbramos a la estabilidad no teníamos que variar nada 12 días de luz cada año se puede cultivar 12 meses al año nos acostumbramos a eso psicológicamente desarrollamos una perdón la redundancia de la psicología de no cambio hasta antes de la revolución industrial los recursos naturales eran los más importantes no se requería grandes cambios y por eso hay zonas tropicales noráfrica norte de áfrica que eran más ricas que europa ¿no? pero a partir de entonces sobre todo a partir de entonces tal vez un poco antes incluso con la revolución científica lo más importante es el conocimiento útil el cambio es permanente y como que si estamos adaptados a nuestro entorno y no estamos acostumbrados a ese cambio eso no significa determinismo nuevamente significa adecuada educación saber distinguir el humo de las nubes la novelería de los verdaderos cambios que hay que hacer pero vamos a aprender a cambiar y si se lo puedo decir mi testimonio como presidente nuestras sociedades son muy resistentes al cambio y sobre todo lastimosamente las sociedades ancestrales los pueblos ancestrales hacen de la inmovilidad una virtud el mundo indígena los mismos indígenas dirigentes indígenas más ilustrados dicen los indígenas caminamos al futuro así de espaldas viendo al pasado cambiar costumbres tradiciones es muy difícil y algunas veces es necesario entonces tenemos más dificultad para ese cambio conjetura para suscitar discusión intentando responder las dos preguntas con las que empecé y nuevamente aquí no espero descubrir el agua tibia es una contribución mucho de esto es recopilación no lo digo yo lo han dicho muchos autores tal vez aisladamente si desechamos muchas tonterías que no sirven para nada ¿por qué Estados Unidos se desarrolla y nosotros? no la igualdad de condiciones y el acumulado histórico de la cultura británica permitió mayor self-reliance mucho mejor calidad de la política y acción colectiva y aplicar el conocimiento útil lo contrario sucedió en América Latina jamás hubo igualdad de condiciones más la fusión de civilizaciones que generó una cultura y estructuras de poder que justificaban la exclusión la inmovilidad y el paternalismo impidieron generarse reliance estados y acción colectiva en función del bien común ni tampoco que me faltó aprovechar en forma masiva y generalizada adelantos técnicos como el que significó la revolución industrial la segunda pregunta más dura ya está bien por eso perdimos el tren del desarrollo pero y ahora somos explotados relaciones asimétricas capitalismo periférico el patio trasero si no hubiera nada de eso restricciones externas que las hay y las hay muchas si no hubiera nada de eso si las restricciones que presenta un desarrollo tardío y nuestra condición de países capitalistas periféricos serían desarrollados seríamos desarrollados aquí mi respuesta es no los factores culturales y las estructuras internas de poder son suficientes para mantenernos en el subdesarrollo un problema nuestro sobre todo no echemos la culpa a nadie es nuestra responsabilidad superar el subdesarrollo no es que esperemos que el resto cambie tenemos que cambiar nosotros en particular quiero enfatizar esto porque se nos ha hecho creer que es seguir fórmulas y esto es pura ideología eso no es ciencia no existe sed óptima instituciones para todo tiempo y lugar y antes de que me reclame alguien por ahí esto le dice Paul Bayrot un historiador ya murió un historiador belga y concuerdo totalmente con él ¿no? y lo más pero lo más absurdo para América Latina porque contradice toda su realidad es un modelo neoliberal que exige una razonable igualdad de condiciones no hablan de competencia bueno por eso es que tiene igualdad de condiciones pero qué competencia le puede dar la hija de la empleada doméstica de una familia rica de latinoamericana a la hija de esa familia rica qué competencia esa niña va a lo sumo a una escuela unidocente va a acabar primaria y le van a preparar para que ocupe el puesto de su madre cuando se muera trabajando mientras que la otra va a acudir a un colegio de mil dólares con tres idiomas pasantías en el extranjero computación y en buena hora para esa niña pero no me hablen de competencia no me hablen de liberalismo hasta que no hay una razonable igualdad de condiciones yo no creo en el liberalismo ni siquiera con la razonable igualdad de condiciones creo que la sociedad es un sistema en ciencia de complejidad se llama sistema adaptativo complejo y la gobernanza es fundamental la acción colectiva he insistido en eso y institucionalmente e institucionalmente la acción colectiva se realiza a través del Estado que podemos definirlo como la representación institucionalizada de la sociedad a través del cual se realiza esa acción colectiva pero incluso para los que creen en el liberalismo por lo menos exigamos igualdad de condiciones pero un modelo neoliberal en las condiciones de América Latina lo único que hace es profundizar la exclusión y obviamente sataniza la indispensable acción colectiva para el desarrollo se nos quiso convencer se nos quiso hacer creer estos últimos años que todo era copiar lo que hacen ahora los países desarrollados nos dieron el catecismo este son el set de instituciones libre comercio liberación financiera flexibilidad laboral minimización del Estado neutralidad tributaria que el desarrollo era un problema técnico tecnológico y sobre todo institucional eso es falso estoy convencido que el desarrollo no es un problema económico la respuesta al enigma no está en economía y por el contrario sobre todo un proceso político cambiar las relaciones de poder al interior de nuestra sociedad especialmente empezando con igualdad de condiciones y oportunidades pero también de cambio cultural para adaptarnos al cambio para no aceptar lo inaceptable para ser responsables para tener relaciones etcétera esto es general pero es especialmente cierto para nuestra América para América Latina muchas gracias la integración es difícil de explicarlo teníamos todo para estar integrados solo las ambiciones personales los casicajos a partir de la independencia como les dije porque la Gran Colombia se partió en tres países Gran Colombia era Colombia Venezuela y Ecuador porque cada cacique cada jefe militar quería su país paz en Venezuela Santander en Colombia y flores de segunda línea incluso en Ecuador esas ambiciones son las que han dominado América Latina no se ve lejos no se ve el bien común no hay esa voluntad de acuerdo esa disciplina porque se requiere disciplina por integración también entra un poco la ideología porque el rato en que haya una unión que nos exige hacer ciertas cosas colectivamente los ultraliberales dicen no yo quiero hacer lo que me dé la gana y en este caso y también le hablo con conocimiento de causa también hay intervención norteamericana que no quiere la integración latinoamericana geopolíticamente no le conviene entonces ha hecho todo para atentar pero CELAC no le conviene ¿por qué? porque sabe que nuestro objetivo es reemplazar OEA y OEA es el ministerio de las colonias estadounidenses entonces casi como Francia tenía una secretaría de colonias creo todavía tiene o ya no bueno tenía secretaría de ultramar creo que le llamaban ya ultramar bueno Estados Unidos tiene su ya está bien entonces Estados Unidos también tiene su ministerio de las colonias se llama OEA entonces no le conviene y ahí sí ha habido intervención para debilitar la integración y gobiernos títeres que se han prestado para aquello y lo segundo que me preguntó era ya nuevamente eso la doctrina Monroe que malvado Monroe fue un presidente del siglo XIX cuando 1819 cuando todavía Estados Unidos no tenía capacidad para imponer la doctrina Monroe se elaboró antes de tener las capacidades bélicas para imponerla pero ya tenían ya veían cuál iba a ser su política exterior en los siguientes decenios pero la primera pregunta ¿por qué fueron ellos los que pusieron una doctrina Monroe y no nosotros? yo creo que nadie debió imponer nadie se debe creer propietario de otro país pero nuevamente o sea ¿por qué ellos lo hacían y no nosotros no? porque nos quedamos atrás rezagados por supuesto que es inaceptable la doctrina Monroe eso ya empezó a ejecutarse con el presidente Teddy Roosevelt y ahí sí la doctrina del garrote y la zanahoria y eran capaces de invadir países porque no pagaban una deuda porque le querían cobrar al yate un millonario creanme hay invasiones por eso en América Latina un millonario norteamericano le querían cobrar impuestos cosas así pero ¿por qué tienen capacidad de hacer eso y nosotros no defendernos? es un abuso es un abuso pero ¿por qué se generó esa simetría en poder cuando las condiciones iniciales al menos cuando nos independizamos a nivel económico ya eran prácticamente iguales entonces sí la doctrina Monroe es un abuso la doctrina Monroe por si acaso es América para los americanos es decir la zona de influencia de Estados Unidos es toda América como colchón de seguridad nadie se mete con América Latina esto es nuestro patio trasero nosotros mandamos aquí pero cuando le emitió Monroe no tenían capacidad todavía de imponerla eso fue a principios del siglo XX pero la primera pregunta ¿por qué tienen esa capacidad? ¿por qué permitimos eso? ¿por qué no nos fortalecimos lo suficiente? ¿por qué nos perdimos el tren del desarrollo? todo esto es consecuencia de haber perdido el tren del desarrollo hubo un gran momento hace unos años donde se crearon mecanismos de integración regional como UNASUR la CELAC Petrocaribe ALBA y luego posteriormente fueron debilitados fracturados y el presidente Lula recientemente plantea las posibilidades de darle un aliento un esfuerzo poderoso en ese sentido cuando está hablando de las posibilidades reales de una moneda común para América del Sur mi pregunta es si bien es difícil saber cuáles son las vías los medios para lograr el desarrollo a mí me parece que esta era una vía bastante factible y esta idea espero que llegue a ser de nuevo presidente Lula de la moneda común ¿qué piensa la presidenta al respecto? yo totalmente de acuerdo o sea la unión monetaria como en Europa empezaron con una unión política y poco a poco fueron a la unión monetaria y sería altamente conveniente sobre todo para los pequeños países como Ecuador con economía muy abierta no tengo moneda nacional pero Bolivia el propio Perú donde con la movilidad de capitales pues es como un vendaval que arrasa el país y si tienes monedas nacionales es muy difícil de aguantar la depreciación y todo aquello entonces con monedas regionales pues te va a fortalecer mucho más hay algunas condiciones para tener moneda común por si acaso la dolarización es diferente a la moneda común es una moneda extranjera que adoptamos adoptamos la política monetaria en un país extranjero el euro es una moneda común el Banco Central Europeo aunque sea sabe dónde queda Grecia pregunta de la Reserva Federal dónde queda Ecuador que tiene dolarizada la economía te dice en África es mucho más grave la dolarización siempre sacrificas algo algo de política monetaria pero una moneda común mantiene esa política monetaria ¿cuáles son las características para tener? esa fue la falla de Europa una moneda común hay toda una teoría que se llama Optimal Currency Areas teoría de las áreas monetarias óptimas que significa que hay que tener las mismas estructuras económicas y el mismo ciclo económico y Grecia no tiene nada que ver con Alemania ese fue un error para compensar tal vez Texas con Arkansas no tienen el mismo ciclo económico para compensar eso y tener la misma moneda se requiere movilidad laboral que los texanos pueden ir a trabajar en Arkansas si hay crisis en Texas y boom expansión en Arkansas o viceversa en teoría en la Unión Europea puede pasar eso los griegos pueden ir a trabajar en Alemania se está en crisis en Grecia pero no sucede eso entonces ese ha sido un problema para la Unión Monetaria Europea un poco forzada porque hay países con estructuras económicas muy diferentes pero eso es mucho menos grave en América Latina en América Latina se cumplen más las condiciones que en Europa para tener una moneda común y la integración que te estoy planteando y nosotros discutíamos eso era también tener bloques monetarios mayores yo creo que América Latina por lo menos si no una sola moneda para Sudamérica para Latinoamérica bloques monetarios de mayor tamaño para protegerse ante una globalización neoliberal donde las movilidades capitales quieren que todo se mueva capitales mercancías menos seres humanos eso se criminaliza la migración hay que aplastarla y no es que caiga una ingeniedad de decir no, no tienen que aceptar la migración no lo que no me hablen de que todo es liberado hay que liberar porque no es verdad liberan lo que les conviene entonces con la liberación liberalización de capitales los capitales colondinos arrasan economías pequeñas y abiertas arrasan su moneda nacional yo creo que América Latina tiene que ir a bloques monetarios de mayor tamaño y si es posible por supuesto una moneda sudamericana una moneda latinoamericana otra pregunta la moneda latinoamericana vous vous présentez alors on va vous apporter un micro et vous vous présentez s'il vous plaît bonjour alors je suis étudiante à l'IHEL et ma question concerne les hypothèses historiques quand vous parlez des élites est-ce que cela fait référence à la burguesia compradora à la bourgeoisie portuaire du 19ème siècle que hubiera provocado problemas de desarrollo en América Latina. El mayor recurso que era la tierra, que fue despojada a los pueblos indígenas. Cuando tú vas a un país como Ecuador, ves las grandes ascienden en los valles interandinos, súper fértiles, un clima muy agradable, y a los indígenas en las laderas. Pues no es tonto que se fueron allá, pues los expulsaron allá. Ese es el origen de la propiedad de la tierra. Y de ahí, eso cambió un poco con el tiempo. En el siglo XX, sobre todo en el caso ecuatoriano, empezó a desarrollarse una burguesía, una burguesía ya no terrateniente a finales del siglo XIX, sino agroexportadora, junto a la burguesía agroexportadora, una burguesía financiera, una burguesía comercial. Pero siempre en los mismos círculos, siempre. Es muy difícil que veas a alguien fuera de esos círculos. Claro, puedes encontrar excepciones, pero en general son los mismos círculos, y heredas todas esas ventajas. Hay procesos que perpetúan la exclusión y perpetúan privilegios. La CEPAL está hablando mucho de esto, de la cultura de privilegio. Entonces, nos hablan de competencia, cuando algunos nacen en cuna de oro y otros nacen sin cuna. Y cuando tienes un apellido, tienes un color de piel que te abre todas las puertas y no te permiten quebrar, no te permiten fracasar, pero cuando tienes un color de piel más oscuro, cuando tienes un apellido indígena, se te cierran todas las puertas. E institucionalmente el Estado. O sea, la educación pública prácticamente como que si hemos integrado, que por definición debe ser de la peor calidad. Y ahí van los pobres. Y se perpetúa entonces ese sistema excluyente. Entonces, tu pregunta fue, ¿dónde vienen las élites? Sí, vienen de la época de la colonia. Esas familias abolengos, que sí, tal vez se han expandido, tal vez ha habido migración. Los latinoamericanos somos muy enovistas, las élites, sobre todo adoramos a los extranjeros. Entonces, comunidades italianas, alemanas, libanesas. Pero esencialmente, pues, esas élites vienen desde la época de la colonia. Y no es porque han producido. Han quitado. La apropiación original de la tierra. Y de ahí, con su poder político, no es que han innovado. América Latina tiene una carencia terrible de empresarios, innovadores. Tal vez empresarios, sí, innovadores. No es que han innovado. Han extraído rentas con ayuda del Estado que siempre han dominado. Christophe Ventura, Chris. Y hay dos preguntas detrás. Muchas gracias, presidente, por su ponencia, que me parece muy exploradora en muchos aspectos. Y por haber compartido también nuevas hipótesis, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema cultural que habría que pensar a partir de su exposición. Muchas gracias. Dos cosas. La primera es que me gustaría saber ahora cómo entiende usted su concepto de desarrollo hoy en día. O sea, ¿de qué hablamos como tipo de desarrollo? Y la segunda pregunta o segundo comentario, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo veo una diferencia clave entre el modelo de integración europeo y el tema de la integración en Latinoamérica. Es el siguiente, si no me equivoco, en América Latina menos del 15% de los intercambios económicos entre países de la región se hacen entre países latinoamericanos. Es decir, que todo el resto hablamos de exportaciones sobre los mercados mundiales, China, Europa, Estados Unidos. La historia europea es exactamente el contrario en su dinámica histórica. Después de una guerra, países que intercambiaron más del 70-80% de sus bienes y servicios entre ellos. Alemania, nada. Y es todavía la situación que conocemos hoy. Oye, la integración europea se hizo a partir del tema económico, a partir del tema de la creación de un mercado no solamente común, pero interior. Con la idea de que a través de la economía y del mercado, de la economía y del mercado, se podrían integrar más las sociedades como tales. Yo creo que es un modelo que no está el de la historia latinoamericana y que no estoy seguro que tendría que ser. Pero me gustaría saber lo que opina usted sobre ese comentario. Gracias. Las dos preguntas muy buenas y pertinentes, sí. No definí explícitamente desarrollo. La exposición que acabo de hacer para cierta izquierda la voy a llamar desarrollista, como algo peyorativo. Bueno, lo que sí está implícita es la definición de desarrollo que es la que utiliza Naciones Unidas, ¿no? El índice de desarrollo humano incluye un aceptable nivel de ingreso per cápita para satisfacer necesidades bases. Si hay pobreza no puedes hablar de desarrollo y para eso necesitas un adecuado ingreso per cápita, crecimiento económico, al menos hasta cierto límite, calidad de vida, educación, perdón, salud sobre todo. Lo más importante es el corto plazo para calidad de vida. Tú puedes vivir bien sin saber leer ni escribir, pero con mala salud no puedes vivir bien. Y saber tu puesto en el universo, en la sociedad, con la ilustración, logros educativos. A eso le añadimos equidad, justicia instructiva y le añadimos sostenibilidad. Obviamente no es el único, y no vamos a llegar a un consenso, definición de desarrollo. Amartya Sen, a quien yo respeto muchísimo, te define desarrollo como capacidades. Y no tener capacidad para alcanzar los logros. O sea, no es igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, darte capacidades, y eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? Por ejemplo, los neoliberales, la mano invisible, nadie se mete, eso le llama libertad. Libertad de la no intervención. Para los republicanos, para los progresistas, libertad de la no dominación. Por eso necesitas acción colectiva, intervenir. Igualdad de oportunidades, no de condiciones iniciales, pero sí de oportunidades iniciales, y ya las condiciones finales. Que tampoco significa que el uno suba la estratófera y el otro caiga al sota, ¿no? Sino mantener ciertos marines, pero todo eso es subjetivo. Eso no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Entonces, existen varias definiciones de desarrollo. Tienes razón, yo concuerdo mucho con el profesor Sen, capacidades, desarrollo como libertad, le llaman. Tener capacidad para elegir opciones, y eso es aumentar libertad. Pero ya ha aterrizado un poco más, bueno, la ONU te lo está diciendo, ¿no? Un adecuado ingreso per cápita, buena calidad, salud, logros educativos, más equidad y más sostenibilidad. Nosotros en nuestra constitución acogimos conceptos ancestrales del buen vivir, de los pueblos quichos, el suma causa. Que es, sí, satisfacer necesidades de base, pero con dignidad, con la permanencia, en armonía con los demás seres humanos, y con las demás culturas, y en armonía con la naturaleza. Hay matices. Pero esencialmente, o sea, es más fácil excluir cosas. No puede haber verdadero desarrollo y buen vivir con pobreza. Así de sencillo. La pobreza es el peor insulto a la inmediata humana, y América Latina todavía tiene pobreza. Pese a que con mejor distribución del ingreso, con el ingreso que ya tiene América Latina, se podría eliminar toda forma de pobreza material. Yo en lo personal creo que sí tenemos que crecer todavía. ¿Ok? Y esto cuestiona mucho, ¿no? No, crecimiento cero, eso para las sociedades desarrolladas que ya tienen satisfechas sus necesidades de base. Entonces, América Latina necesita crecer. Un buen crecimiento, por lo pobre, responsabilidad ambiental, pero creo que necesitamos crecer. Sobre lo segundo, esa me fue la segunda pregunta. Sobre la comparación del modelo de integración. Sí, es un buen punto también. El comercio ayuda, el comercio es el mayor integrador. Y hay una gran ventaja. Pero, por ejemplo, América Latina tampoco ha hecho esfuerzos para mejorar su congreso intrarregional. Usted mencionó Mercosur, sí. Es un esfuerzo que creció en la época neoliberal. Es básicamente un esfuerzo, un proceso integracionista neoliberal basado en el mercado, más comercio. Y algo es avanzado. Pero en general, en América Latina, el comercio interregional puede mejorar mucho. O sea, hay cosas contradictorias. Totalmente. O sea, más fácil ir de Quito a Bruselas que de Quito a Brasilia. La conectividad es muy baja, etcétera, y no hemos hecho ese esfuerzo. Entonces, claro, tal vez con ese desarrollo del comercio intrarregional en Europa, fue un plus, fue un facilitador para la integración. Y en ese aspecto puede ser más difícil la integración latinoamericana. Pero te diría que más grandes obstáculos son diferencias culturales, idiomáticas, etcétera. Y eso no existe en América Latina. Buenas tardes. Bueno, pues, quisiera agradecer primero por la visión bastante interesante que incluye la sociología y la biología un poco en el enigma del desarrollo. Una de mis preguntas también era sobre el concepto de desarrollo. Y tal vez saber un poco más de por qué, bueno, en mi idea, la resistencia de los pueblos indígenas a esa idea de desarrollo parte también de comprender que esta idea de desarrollo un poco liberal no es necesariamente el camino. Así que, bueno, quisiera tener un poco su opinión sobre ello. También su opinión sobre las venas abiertas de América Latina. Ya, perdón. Entonces, primera era sobre los pueblos indígenas y el concepto de desarrollo. La segunda es sobre el análisis que hace Eduardo Galeano de las venas abiertas de América Latina. Y cómo expresa esto el hecho de que los países desarrollados sean desarrollados. Y, bueno, ya habló de la máquina de vapor, él habló un poco del origen también de la máquina de vapor y cómo logra Europa llegar a esto. Y, bueno, tengo muchas preguntas más, pero voy a hablar con dos. Y gracias. Vale, gracias. Tres últimas preguntas y después respondemos. Sí, buenas noches, señor Correa. Bueno, estoy muy contenta de escucharlo y de verlo nuevamente aquí en Francia por la segunda vez. El hecho de estudiar en un país desarrollado como Francia, Estados Unidos, Europa, cuesta mucho dinero. Durante su periodo presidencial hubo muchos jóvenes, los vimos aquí, que estudiaron. Mi pregunta es, ¿es que tenemos alguna esperanza en Ecuador de que estos chicos que regresaron con otra visión y con una ayuda, una gran ayuda, yo diría, para estudiar aquí en Europa, pueden cambiar nuestro país? O, por el contrario, ahora yo me pregunto dónde están, porque frente a las dificultades que está sufriendo el país en este momento, pues parecería que algunos de ellos que yo conozco, pues simplemente tienen su buen trabajo y se han olvidado. Jorge Galeano, yo soy ecuatoriano médico en París. Quisiera preguntarle al señor presidente Correa, usted transformó la cultura en nuestro país. ¿Es que usted piensa que hay una cultura ideal o hay un límite para esa transformación? Bueno, digo transformó nuestra cultura porque simplemente fue una época de 10 años en que hubo tantos cambios a nivel físico, cultural, etcétera, que fue realmente una época en que se dio mucha importancia a esa capacidad del ser humano en la transformación de una sociedad. Hablo como médico en el sentido de que es posible, con una transformación de cultura, llegar a fines mejores y es lo que nosotros siempre esperamos por nuestro país. Sí, Carlos Kenan, profesor, el guía y vicepresidente del Instituto de las Américas. En primer lugar, por supuesto, agradecer la presentación que es muy sugerente y muy completa y muy atrevida en algunos aspectos. Y lo segundo, visto los límites de tiempo, me quedan muchas dudas, lo cual es muy bueno, pero una es sobre el tema de las instituciones y de la construcción institucional que acompaña a los procesos de desarrollo. Ahí, entonces, me gustaría ver cómo reubicarlo, porque una cosa es plantear que no hay una historicidad de las instituciones, que las instituciones no son válidas para todo tiempo y lugar, y otra cosa, evacuar la temática específica de la construcción institucional, de la invención de instituciones como compromisos sociales codificados, que pienso yo, podrían permitir pasar de un pacto de dominación o de la dominación, como dice el UQI, a pactos sociales pro desarrollo, que es quizás el gran tema de América Latina. Bueno, muchas gracias a todas las preguntas sobre Julian Assange. Yo creo que es una muestra de la hipocresía mundial, ¿no? No sé si ustedes conozcan, yo fui el presidente que le dio el asilo a Julian Assange, pero no es que se lo dimos de novelero, estuvimos dos meses en el caso de Julian Assange, y era claro que no tenía la más mínima posibilidad de un juicio justo, con toda la persecución que tenía, y ejerciendo nuestras atribuciones soberanas, ¿no? Un país para dar asilo no tiene... A mí me acaba de dar asilo político bélgico, no tiene que pedir la explicación a nadie, ¿no? Pero más aún, bueno, en el caso belga, me dan de acuerdo a la Convención de Ginebra como perseguidos políticos, no sé si ustedes conocen, tengo 58 juicios penales, 25 juicios administrativos civiles, 70 millones en glosa, me quitaron seguridad, me quitaron la pensión vitalicia, o sea, ni el Chapo Guzmán, más Pinochet, más Al Capone juntos tienen tantos juicios. Pero en todo caso, en el caso de Julian Assange, era evidente que no había posibilidad de un proceso justo, ¿no? Nosotros no es que quisimos interferir con la justicia sueca, peor con la de Gran Bretaña, pese a que muchos de los delitos que se acusaban a Julian Assange no son delitos de nosotros, ¿no? En todo caso, se le dio ese asilo, se respetó el asilo, nunca le dieron salvoconducto, hasta que mi sucesor que nos traicionó lo entregó rompiendo la constitución del artículo 41, que prohíbe expresamente entregar un asilado, pero nadie dijo nada a la prensa, y rompiendo la centenaria institución del asilo, el principio fundamental es no entregar al asilado. Y hoy ese tipo está enterrado en vida, Julian Assange lo están masacrando, masacrando, está en muy mal estado de salud, lo van a extraditar a Estados Unidos, donde enfrenta apenas hasta 170 años, ¿y por qué? ¿Cuál fue el delito? Decir la verdad. O sea, decir la verdad. Pero no solo eso, la inconsistencia es tan grave, que, ah, no, es que es información de seguridad nacional de un país, y él la publicó, él no la publicó, la publicó en New York Times, la publicó en el país de Spiegel, de Alemania, y ¿por qué no se metieron con esos diarios? Se metieron con el más débil, ¿ya? Pero además, o sea, la información de seguridad de un país, está bien, o sea, tú no puedes publicar los nombres de los agentes que los masacren, pero crímenes de guerra, es deber de todo periodista, si llega a conocer a eso, de publicarlo, y por eso lo están enterrando en vida. Julian Assange, yo estoy muy preocupado por Julian Assange, sé de primera mano cómo está mi abogado en Bélgica, es el abogado de Julian Assange también, con otro gran amigo, Baltasar Garzón, y la situación es extremadamente preocupante, extremadamente, y demuestra la hipocresía, y sorprendentemente la complicidad de los propios periodistas, porque no están los gremios de periodistas defendiendo a su colega, defendiendo el derecho a decir la verdad, se están callados, y están permitiendo que los masacren el gobierno británico y Estados Unidos. Bueno, sobre las venas abiertas, no, esto es... Tú me preguntaste que no me tienen mis letras. Los pueblos indígenas, esperaba un poco esa pregunta, y te la agradezco. Mira, no hay que mitificar a los pueblos indígenas, los mitificamos, los pueblos indígenas han sido víctimas, como víctimas merecen reparación. Yo he hablado de exclusión, de centenaria, hay que decirlo, hay que eliminar esa exclusión, y esos sistemas perversos. Pero eso no significa que son superiores moralmente a los no victimizados, no significa que son referencia para todos, no significa que tienen todas las respuestas antes de tener las preguntas, no significa que son ejemplos del buen vivir. No mitifiquemos a las víctimas, en este caso, a los pueblos ancestrales. Porque lo mismo, el mismo llamado que yo he hecho de asumir nuestra responsabilidad y tener una autocrítica para buscar nuestro desarrollo, hay que hacerlo en los pueblos ancestrales. Yo he trabajado con indígenas, he vivido con indígenas, ¿no? Entonces, conozco la conmovisión quichos. Y, por ejemplo, la prevalencia del alcoholismo. Pero ellos te hablan de tumbar a Trump, de cambiar el orden mundial. Oiga, pero combatan el alcoholismo en su comunidad. No es que el patrón eso hace 200 años no lo impuso. Sí, fue hace 200 años. Violencia intrafamiliar, el sexismo. Esta resistencia al cambio y esas equivocadas ideas, con todo respeto, ¿no? Que muchos posiciones, y aquí Mashi, ahí Punya, ahí Shamushka, hasta un saludado a mi Mashi. Aquí tenemos un hermano indígena, Kichwa, de los Andes ecuatorianos. Pero eso, un indigenismo infantil que cree que el buen vivir es la premodernidad, es un error garrafal. Y muchas veces imposiciones de europeos que quieren ir a pasar vacaciones bonitas y tomarse la foto y confunden miseria con folclor. Yo he tenido 10 años como presidente de la República, sé de lo que hablo. O sea, una familia en el siglo XXI, con una casa con piso de tierra, donde a los chicos le entran los parásitos en sus pies desnudos, sin agua, sin electricidad, sin servicios básicos, sin educación, sin salud. Eso no es folclor, eso es miseria. Eso no puede llamarse buen vivir. Hay gente que confunde el buen vivir con la premodernidad y el folclor con la miseria. Es un error gravísimo. Que lo cometen muchos europeos, con todo respeto, y muchos dirigentes indígenas que hablan por ellos mismos para quedar bien ante las ONG, que le dan plata y todo eso, pero no están representando a su pueblo. Porque yo sí he estado con ellos y sé lo que piden. Y no significa perder su cultura. Pero incluso si significara aquello, entre que pierdan su cultura y sacarlo de la miseria, me quedo con sacarlo de la miseria. Pero no es cierto. Pueden salir de la miseria sin perder su cultura. Pero un error gravísimo es confundir buen vivir con premodernidad y miseria con folclor. Sobre las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano era un buen amigo. Un hombre brillante. Brillante. Un hombre más lúcido. Más, como se dice, lapidario en sus expresiones. Que conocido. Pero él mismo renegó un poco las venas abiertas de América Latina al final de su día. Porque es la típica victimización de América Latina. Sí, ahí te relata las invasiones, por los intereses que ha dado, la estándar fluid y todo eso. Pero básicamente que somos víctimas y somos subdesarrollados porque estos son malos y son desarrollados por culpa de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que quiero contrarrestar con esta disposición. No niego eso. No podemos negar esa política exterior hacia América Latina, esos vínculos de explotación, las intervenciones norteamericanas, las restricciones externas. Lo he vivido en carne propia. Pero lo que quiero recalcar es que no busquemos culpables. Los principales responsables de nuestro subdesarrollado somos nosotros mismos. Y Eduardo Galeano al final de sus días compartía eso. Cuestionó un poco su propia obra. Sobre el programa de becas, qué interesante que hayan conocido el programa de becas. Nosotros apostamos mucho al talento humano. La riqueza de los países. Algunos dicen, Venezuela es un país rico porque tiene petróleo y todo eso. La riqueza del siglo XXI no son los recursos naturales. Tampoco me gusta llamar capital humano. El ser humano no es un factor de producción, es el fin mismo de la producción, el fin mismo de todo. No es una visión antropocéntrica. Nosotros dimos derecho a la naturaleza, pero tampoco caigamos a ese error. Que antes lo único importante era el ser humano y ahora es poco menos que un estorbo en la naturaleza. No, sigue siendo lo más importante el ser humano. En todo caso, el talento humano es el principal recurso que cuenta un país. Y con eso construir la única economía que se basa en recursos infinitos, que es la mente humana. Porque todo el resto de economía tiene un límite. La basada en recursos naturales. La única que no tiene límite es basada en el talento humano, en la mente humana. Ese lo apostamos el primer día. Aquí está Guillón, mi ministro. Tú también estuviste en el Ministerio Coordinador. Estefano, perdón, el presidente de la universidad mencionó que creamos el Ministerio Coordinador de Talento Humano, Ciencia y Tecnología. Era tan importante para nosotros. Creamos el programa más grande del mundo, tal vez. Hasta donde sabemos, solo Dinamarca nos ganaba. En porcentaje del PIB para becas. Y yo tengo mucha fe en las becas porque cuando vas al extranjero, a un país desarrollado, yo estudié con becas en Bélgica y en Estados Unidos, no solo aprendes más economía, aprendes una cultura nueva. Aprendes respuestas cuando nosotros estamos planteándonos las preguntas. Cambio cultural. Te das cuenta que lo que es, por ejemplo, un país como Bélgica, una gran clase media porque la gente paga impuestos y así se vive en armonía, en seguridad y feliz. Entonces, sobre resultados, tuvimos grandes resultados. Hay chicos brillantes que regresaron a su país, pero se les cierran muchas puertas, sobre todo ahora. Pero también te puedo decir que hubo grandes fracasos. O sea, incluso nosotros cometimos un error al inicio. Las becas no eran por condiciones socioeconómicas. Que si te admití a una universidad top en el mundo, Harvard, así sea un tipo de clase media alta de la élite, la ayudamos para que puedas estudiar a Harvard y venga con talento humano. Esa gente no te cambia muchas veces la mentalidad. Sus nexos de chiquitos, su programación, son tan fuertes que creces superiores. O sea, desde que creces. Entonces, tú estás en un cuarto con aire acondicionado, con televisión, el mismo cuarto, computadora, y la empleada doméstica, un cuarto sin ventana, detrás de la cuarto de máquina, sin baldosa. De chiquito ves eso y crees que es así. Y crees que tú tienes derecho a vivir bien y la otra no tiene derecho a vivir bien. Y eso es muy difícil de cambiar. Más criarse, educarse en colegios recontracaros, donde ya no pagas por la educación, pagas por los nexos, por cazar bien a tus hijos. Más los clubes de lujo, más los barrios de lujo. Salen dos, tres años a un gran costo para el país, pero muchas veces no logramos cambiar esa mentalidad. Algunos cambiaron algo, flexibilizaron algo. Pero yo diría que esa élite, los chicos de élite que mandamos, en la mayoría de los casos, no cambian esa mentalidad. Regresan, son atrapados por esas redes intríngoles sociales, todo eso, y vuelven a reproducir las mismas relaciones sociales, verticalidad, jerárquica, de exclusión, de creces superiores. Es muy duro cambiar eso. Espérate. ¿Cuál es la cultura ideal? Mira, eso no hay respuesta, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que la cultura es un factor determinante, necesario, no suficiente. También un proceso político. Pero ¿por qué he insistido en esto? Antes de describir cuál sería la cultura ideal, que no existe, sí le puedo decir que hay antivalores culturales que nos impiden el desarrollo. He dicho uno, que puede venir la psicología tropical, la resistencia al cambio. Y eso es muy, muy acentuado en los pueblos indígenas. Se resisten a todo. Se vienen quejando y que vienen mal. Pero cuando quieres cambiar algo, no, no cambiamos nada. Que cambie el resto. Pero, por ejemplo, con todo cariño y dolor les puedo decir, la falta de amor por la verdad. Algunas veces son mentiras monstruosas que se dicen y no pasa nada. Mentir y sin verdad. No tenemos democracia, no tenemos libertad. No tenemos nada. Esto es un capítulo en mi libro. O sea, aquí esbocea algunas cosas del proceso cultural, pero en un capítulo de mi libro, una sección de mi libro, profundiza un poco de lo que yo creo. Así como tenemos grandes valores culturales los latinoamericanos, tenemos antivalores que perjudican el desarrollo. Uno de esos antivalores es el chauvinismo. Somos los mejores. Y no nos cuestionamos. El miedo a la autocrítica. Creemos que autocriticar no es desmerecernos. Entonces siempre tenemos la razón. Y si no, no tenemos ese mecanismo de error-corrección. Y así no avanzamos. ¿Ya? Entre otros problemas. Entonces, no creo que haya una cultura ideal. Pero sí creo que en la cultura latinoamericana hay ciertos antivalores que sí son grandes, grandes problemas para alcanzar el desarrollo. Y las instituciones... Pacto social, ya. Pro desarrollo. Sí. Yo creo que las instituciones son... Dependen de la realidad de cada país, por ejemplo. La democracia liberal que nos quieren proponer, ¿no? Y diluir el poder y que el poder ahora la... No sé, cuando dicen que la sociedad civil y la ONG... O sea, no sé, pues, que son las representantes de la sociedad civil. El presidente de la República elegido por voto popular, no sé, pues, de quién sea el representante. Los marcianos. Pero es un afán de quitarle cada vez más poder al gobierno. Y sin poder no van a poder cambiar las cosas. Entonces, confundimos democracia con ausencia de poder. Dispersión del poder. No. Democracia está de poder legítimo. Legítimo en las urnas. Con controles, con límites. Pero necesitas de poder. ¿Cómo enfrentas poder mediático? Cuando Montesquieu diseñó los sistemas que todavía se mantienen, una cosa que extraña, 250 años, y prácticamente ha pasado inalterado el modelo de Montesquieu, no contaba con el poder mediático. Fue un poder desequilibrante, que nos manipula. No podemos ni siquiera tener democracia, porque para tener democracia tiene información, para tener elecciones libres hay que tener verdad. Y los guardianes de la verdad son los primeros en robárnosla. ¿Cómo enfrentas todo eso sin poder? Entonces, eso es lo que... Yo creo que hay avances civilizatorios, y que no podemos prescindir de ellos en buena hora. Son derechos. Votar el gobierno del pueblo para el pueblo, etc. Pero hay otras cosas como planificación central, proteccionismo, que nos quieren decir que... Hay medidas, indicadores democráticos, que te miden el alcance del mercado. Y si no tienes liberado el mercado, más la calidad de la democracia. Entonces, ahí sí nos están engañando. Entonces, en cuestiones, por ejemplo, instituciones económicas, creo que tenemos que construir nuestras propias instituciones en función de nuestras realidades, no de lo que nos dan diciendo y lo que hacen los países desarrollados ahora, ni siquiera lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Entonces, tampoco que tengo recetas para esto, pero sí principios. Debemos buscar nuestras propias respuestas. Ya que están citando uruguayos, a nuestro buen amigo Eduardo Galeano, si tenemos otro uruguayo, José Gervasio Artigas, marchar con nuestros propios pies. Debemos marchar con nuestros propios pies. Creo que eran todas las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.